¡Muy, pero muy buenas tardes! Bienvenidos a esta tarde de Combate Tarde, sábado, Tito, ¿cómo va? ¡Buenas tardes, Lourita! Le mandamos un beso a Juan y Martínez que está descansando, está tirado así panza arriba viendo Combate. Así que espero que descanse y el fin de semana que viene venga recargado, porque lo vamos a hacer trabajar. El hashtag del día de hoy es Combate la rompe, así que ya pueden arrancar a contarnos cómo están viendo Combate. Y arrancamos afuera con este solazo, este día increíble. Y jefe, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Lourita? ¿Cómo está? ¡Olla! ¿Qué pasa, Esperanza? Hola, jefe, ¿cómo le va? Muy bien, a mí, Bárbara, a ustedes. Perdón, ¿usted es el tío del jefe? No, el papá. ¿El papá? ¿Usted es el papá? O sea, es el jefe, jefe, jefe. El jefe, jefe. El jefe está en el Cerro Unitorco, estresado por aguantar a ustedes tanto tiempo, se fue de vacaciones. Uy, ¿sabes que tiene un tono que te digo, mamita querida? Sí, ¿no? Es peleador. Es la ley este, ¿eh? Sí, para nada. Hoy va a estar duro el jefecito. El jefe de los jefes nos va a acompañar. Entonces, hoy, cortame todo con esto, yo sé que arrancamos con música que nos copa, con música que está buenísima. Opa, hoy es día de eliminación. No una eliminación, sino doble eliminación, Tito. Hoy dos se van a su casa y vos estás votando con el voto espacio uno si querés salvar al ocho, voto espacio dos si la querés salvar a Luana, voto espacio tres si la querés salvar a Lu, voto espacio cuatro si la querés salvar a Pupi, voto espacio cinco, si la querés salvar a Juli, voto espacio seis, si lo querés salvar a Douglas. Todo al 22, ya están votando, no se va uno, se van dos, así que es muy importante tu voto. Vos decidís quién sigue y quién se va de la competencia. Hablando de competencia, vamos a arrancar a jugar a qué, jefe? Al Tati Resbaloso. Ahora sí, súbime la música, ponela al palo. Jefe, cuénteme de qué se trata. 30 puntos en juego. Es el mejor de tres duelos. Los participantes deben correr y colocar una ficha, luego habilitar a su compañero para que siga jugando. El primer equipo que logre hacer Tati y tocar la campana, obviamente será el ganador. Cómo se nota que es el jefe de los jefes que lo dice de una manera como que no lo dice el jefe. Gracias, la hora. O sea, no hay para tirarle un palo al jefe que no está, pero lo hace. Hola gatito, ¿arrancamos a jugar? Escúchame, Tavo. Ahora vamos a hablar de Tito, le estuvieron pasando algunas cosas. Arranca por el lado del equipo rojo, la estoy viendo a Pupi. Y por el lado del equipo verde, lo veo al gerente, Margarita querida, la veo a Azul, la veo a Larita. ¿Estamos listos? Sí, señorita. Están contentos los chicos, ¿está? Se ven que tuvieron una semana full. Arrancamos. Tati, resbalos y esto es... ¡Combaté! Bien, Tito. Se mataron los chicos, Coco. Tomó la delantera por el lado del equipo rojo y va a Luba Azul. Ay, quedó toda la vuelta. Se les va la promedió Azul lo que hizo. Ay, tendría que haberle tapado el equipo rojo. Todo depende de Pupi y de Lara. Ay, Tito, Tito, Tito. Ay, ay, ay. Se la jugó. No, no, no. Lara se la jugó. Estuvo bien Lara, eh. Primer duelo, jefe. Primer duelo para el equipo rojo. Rojo. Bien, está aprendiendo a jugar al Tatetí, ¿viste? Sí, pará, pará. Te lo aprendí. Pará, pará, déjalo ahí, se va, se va, se va. Medio plomo. Mirá lo que hicieron. Demasiado fácil. No, es que mirá cómo hicieron. Pero por lo menos lo pudieron hacer, está bueno. Pero hicieron como dos líneas paralelas, un plomo. No, Lara sobre el final, quiso, viste, garcarle el lugar a la ropa y no llegó. Llegó tarde. No, llegó. A ver si en esta juegan mejor. Bueno, ¿qué querés? Una diagonal, un horizontal, algo de eso. Sí, yo la ponía en el medio, ¿entendés? Y vas haciendo así las líneas. Hay un truco también, ¿eh? Hay un truco. Sí, no lo voy a decir, sí. ¿Vos te lo sabés? Obvio. En mi época era esto. Vamos a ver entonces. Bien, Tito. Esto es. ¡Ah, combate! Combate. Tito. Uy, sale el gerente con toda. ¿Cómo sopla el gerente? ¿Cómo corre? Es una cosa de loco. Y el gerente soplando le ganó a Coco el duelo y va azul. Con todo azul. Agarra la ficha y la coloca. A favor de su equipo, pero mirá lo que hace Luana. Ahora sí está jugando. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en vivo en esta tarde de combate. Y mirá lo que quiere hacer el equipo verde, Tito. ¡Ay, ay, ay! La hizo bien el verde, ¿eh? La hizo bien. ¡Ay, el gerente que no se equivoca el gerente! ¡Ay, que no se equivoca el gerente! Mirá lo que puede pasar. Y va con todo. Bueno, y toca... ¡Campana! ¿Viste lo que pasó, no? Le hicieron la jugarreta. Le hicieron el truquito que vos dijiste. Se avivaron. No, no, yo estoy acá. ¿O te está acá de la nada? ¿Usted tiene el truquito? ¿Qué hay? Están los chicos del casting. Claro, mirá, mirá, mirá. Vení, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Mirá, mirá, mirá. No estoy sola. Estoy muy bien acompañada. Quiero que chumén el juego. Bienvenidos a todos. Porque les va a tocar jugar. Y ya vamos a ver no solamente sus habilidades físicas, sino también mentales. Mentales, ¿eh? Acá hay que ser rápido de la cabeza también para darte cuenta. Exacto. Bueno, hay que ser rápido de la cabeza en combate en general. Eso es lo que está pasando. Pero en este juego hay que mirar bien las cosas que suceden, ¿no? Muy bien, tenés razón. Bien, vamos, Tito. Sí. Tercer round. Uno por uno. Jefe. El que gana este duelo gana los 30 puntos. Ay, no, ¿sabés que me encanta cómo hablas? Es una cosa de loco. Parece un locutón. El jefe lo dijo. Sí. Ni que fuese el locutor del canal. ¡Guau! Esto es... ¡Cámbate! J, tiene risa. A ver, arrancó poquito poniéndola en la vida. Sí, agarró el nervio. Y el gerente se quedó un cachito atrás. A ver qué pasa con estas mujeres. Si azul va con todo. Me viene el alma al cuerpo. 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 Hicieron... Se sabía. Ah, hicieron una jugarreta. Sí. Le salió. Hicieron una jugarreta, Tito. Le salió. Le salió. La jugarreta se la devolvieron. Ah, mirá, mirá, mirá. Va a ganar el rojo. El 2-1 le hicieron. ¡Ay! ¡Campanazo, jefe! 30 puntos para el equipo rojo. 30 puntos para el rojo. Así arranca esta... No, para, vení, gerente. No, para, para. Si vas a pasar... Venga, gerente. Si vas a pasar por adelante. Pasá bien. Yo diría que vuelvas y te tires de palomita. Va, va. Atención, señorita Laurita. No, pero al revés. Si tenés que ir para aquel lado... Ah, vas y vení. A ver, no, porque claro, ya que pasa... Y ahora, ¿cómo vuelve el banana? Se va a complicar ahora. Volver. A ver, ¿cómo volve? Vuelva. Vuelva, gerente. Ah, esa me gustó. Me dio un angelito esbaloso. Gerente. Un favor. 30 puntos, sin embargo, solo para el rojo. Y esto se pone 30 a 0 en un día de doble eliminación. Jefe. Atención. Sí. Vamos a repetir. Vamos a ir por otros 30 puntos. No, ¿sabés qué es lo más? ¿Sabés qué es el chabón? Quiero saber el nombre. Le quiero conocer la cara. Hoy estoy bueno. ¿Estás bueno? Hoy estoy bueno. ¿Se parece a su hijo usted? Yo lo imagino alto. Grandote. ¿Sí? Sí. Yo quiero saber si se parece al hijo. Pelado. No, no. ¿No es pelado? No, no soy pelado. No es pelado, entonces. Segundo. Segunda vuelta. En realidad, para los equipos, por 30 puntos, esto es a tres rounds. Mismo equipo. ¿Harán una jugarreta, como dice Tito? Sí, capaz. Hashtag combate la rompe. Hashtag combate la rompe por el rojo. Repiten equipo por el verde, mantienen lo mismo. Esto es... Combate. A ver. Yo te digo, cambiaría el orden de esa... Ay, mirá, mirá el gerente, lo que hizo, le ganó un poco. Lo primero. Mirá, y el gerente se tira resbalando. Parece que es una mejor manera de llegar. Ay, no, se están matando estas mujeres. Ay, Luana se equivocó. Fundamental el centro. ¿Sabés que Luana se equivocó y tiene la chance Lara? ¿Y sabés que lo hace Lara? Uh, cuidado, chica. ¿Y sabés que Lara lo hace? Y Pupi le fue al tackle con todo campana para Lara. Punto para el equipo verde. ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Como eso pasó, no. Es que el gato hace la replay en cámara lenta. Ah, mirá, slow motion. Me encanta por... Pará. Che, cada vez que se van a cruzar, chicos, cada vez que se crucen, crucense de manera copada porque están pasando. Vamos a ver cómo se chocaban. A ver. Y Lara, que mirá, mirá, mirá. Ahí Lara llegaba, parecía todo pan comido para el verde y Pupi vino eso. Por acá no. Igual le salió. Gato, segundo round para los equipos. Primero fue para el equipo verde. ¿Qué hará el equipo rojo? ¿Seguirá saliendo primero, Coco? ¿Seguirán saliendo primero los hombres, Tito? Y quizás sí, porque Coco está ganando. Esto es... Jomate. Jomate. No, la pose del gerente es una cosa de loco. Le ganó en medio. Sigo segundo. El gerente es una cosa de loco lo que está pasando con el gerente. Y mirá lo que pasa con la ficha porque Azul la tiene servida para ponerla ahí. Y se equivoca Pupi. Sí, señor, Lara va a hacer campana y cierto, si campana gana a los 30. El equipo verde se ponen empatados. 30 por 30. Y esto está picante, jefe. 30 puntos para el equipo verde. ¿Sabes que esa música me da ganas? ¿No? Aerobics. Me hago a gym. ¿Sabe qué vamos a hacer, señorita Fernández? Y yo haría un desempate, pero no sé usted. ¿Sabe qué vamos a hacer? Diga. ¿Qué? Quiero que Tito baile. Dale, Tito, prendete. Ahí está. Vamos a hacer un desempate. Me encanta. 30 puntos más. 30 puntos. Ahí va, 30 más. No, que no vuelva el otro, que se quede en el unitorco. El verde mantiene equipo y el gerente es revelación en el Tatetí. El gerente le sirvió las pasadas de la semana. ¿Gerente? No, pero gerente, escúchame. Sos, o sea, sos experto en Tatetí. Encontramos tu talento. No lo quiero quemar, ¿viste? Ahora le sale todo mal. Ahora le sale mal. Vamos a ver cómo le va. Arranca una nueva ronda de este Tatetí resbaloso. Esto es... Combate. ¡Uy, no! Siempre lo duerme. Y va segundo, ¿eh? Impresionante, gerente. Y va, sale azul, sale pupi. A ver estas mujeres, ¿qué hacen? Y azul, que lo quiere poner arriba. Y el rojo, que va a tener que sacar la pinza del equipo verde. Y poner la suya. Y Lara... Y Lara, que se equivoca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, y mira lo que pasa! Y Lara tiene que salir corriendo. Y Lara sale corriendo. Le choca al gerente que va con todo el gerente. ¡Ay, ay, ay! No, se equivoca el gerente. ¿Qué va a hacer el gerente? Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Acá, el que mueve, pierde, ¿eh? El que mueve, pierde. Y eso se puso lindo. Este Tatetí, mirá lo que está pasando. ¡Ay, se lo dejaron servido el rojo! ¡Se lo dejaron servido! ¡Pero mirá! ¡Se equivoca el gerente! ¡No te puedo creer! No saben cuál es el Tatetí. No saben cuál es el Tatetí. ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ya Tatetí! ¡No! ¡No! ¡Soy un desastre! ¡Te descontroló el Tatetí! ¡Están mirando para atrás a ver qué hacen! ¡Pero mirá dónde está la pinza! ¡Pero mirá la pinza! ¡Están jugando mal! ¡Es un lío! ¡Pide perdón! ¡Ninguno miraba la pinza! ¡Están jugando mal! ¿Qué está pasando? ¡Mal jugaron todos! ¡Jefe! ¡Jefe, buenas tardes! ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡Desastre! No, no, que están... Sí, ya lo vimos. No, se tiene que volver a jugar claramente este duelo. Vamos a analizar las imágenes. Hubo un momento que creo que estaba Luana. Creo que ahí se empezó a desvirtuar todo. Sí. No sabía dónde... Me empezaba a mirar para atrás, mirá. Como diciendo, ¿dónde le pongo? Y nosotros... Yo no podía creer lo que estaba viendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí es el momento de la discordia. Cuando Luana empieza a poner la ficha, empieza a mirar para atrás. Y Coco le decía, para el otro lado. Y empezaron a poner para acá, para allá. ¡Jefe! ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Qué? Lo vamos a repetir. No, porque había una canción que decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sigue? No, bueno, no, me acordé de él. Y ahora, ¿cómo sigue? Con una sola condición. Después te lo cuento. Con una sola condición. ¿Qué? Ficha puesta, ficha que queda fija. ¿Escucharon, no? Es un genio, jefe. Es un jefe. A ver, ¿se nota que es el jefe? Claro. De pos, desde de pos. Olvidate. Arrancamos entonces de cero. Este duelo desempate, primer round para los equipos. Ficha pone, ficha queda. Ficha se deja, ficha... Tal cual. Que no se queja. Así está. Esto es... Combate. A ver... A ver. ¿Y el gerente primería Coco? No. No, esta vez no. Esta vez no. Y mira lo que hace el gerente, lo pone arriba y va corriendo como loco, pero tiene ventaja al equipo rojo. A ver entonces, ¿qué pasa con Azul? Y con Luana, que ya está dispuesta. Ay, 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 ay. ¡Uh! ¡No es Toca, que le metió la herida! ¡Todo asco! ¡Ay, cómo se equivocó Lara! ¿Sabés que no están mirando el juego? No. ¿Sabés que no estuvieron mirando el juego? ¿Sabés que Lara se equivoca? El gerente tira el casco con todo y hace campana al rojo. ¡Jefe! Primer duelo para el equipo rojo. Hay que... A ver. No solo hay que correr rápido. Por eso le decía a los chicos al casco. Hay que ver los colores. Que no solo hay que correr, sino hay que mirar lo que está haciendo el contrincante y adelantarse al movimiento del otro. Esto, chicos, no es moco de pavo el Tatetí. Esto es todo un juego de estrategia. Es una historia primaria, jugué. Por favor. Es secundaria también. Aparte te da una bronca cuando el otro te hace la línea y te gana, decís, ay, lo tenía ahí. Vamos a ver en este segundo round. Hay match point para el equipo rojo. 30 por 30. Está el marcador. Arrancamos con todo en esta tarde. Quiero los equipos más concentrados. Los quiero más pendientes. Más inteligentes. Más estrategias. Y más estrategias. Claro que sí, Tito. Sí. Tito es combate. Como te quiero, Harry. Uy, ¿sabés que esa música los pone nerviosos? ¿Sabés que me gusta? Porque este tema los pone así como que se apuren. A ver, Pucu. A ver qué va a ser azul. Abajo azul le dicen, claro que sí. Y ahora el rojo tiene que tapar al equipo verde. Claro que sí. A ver qué hace Lara. A ver, Lara. Arre... Ay, ah. Te equivoco, Lara, chicos. Se lo sirvió el rojo. Se lo sirvió el rojo, Lara. Te digo algo, Lara. No ven las fichas del contrario. Pará, pará. Ven sus fichas nada más. Por eso se equivocan. Punto, 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 punto para el equipo rojo. Y Lara le iba a poner arriba. Y alguien le gritó que vaya a otro lado y no... ¿Qué pasó, Lara? ¿Qué pasó, Lara? Estaba... O sea, ¿qué? Vos no tenías que poner para tapar al rojo y se la dejaste servida. No, este juego es peor que estar en la cancha. Pobres los jugadores. Pero vos estás como con la cabeza en otro lado. No, porque escuchá, mis compañeros que estaban acá, que me decían arriba, abajo. Mis compañeros que estaban allá, que me decían arriba, arriba. Había dos opciones para el rojo. Tenía las dos chances de ganar el rojo. Ahí tenemos tweets, jefe. Sí. A ver, me voy a acercar para ir leyendo. A ver, con el hashtag combate la rompe. Ponen rojo, manzanita, 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 manzanita. Pone Celia Derry. Ay, me gusta eso de andar leyendo tweets. No se escriben. Acuérdense con el hashtag combate la rompe. Ahí está. Si la tiene Leticia cerca, dígale que... Sí. Que le dé un poquito más, que le dé un cachito más para... Ahí va. Tenemos Instagram, tenemos foto de Instagram. Y la vez anterior... Sí. Hemos llegado como a los 170.000 likes. Mirá lo que es esa fotón. Es verdad, qué foto. Esa fotaza que ya está en arroba insta combate a RG. Lo que tenés que hacer es ponerle like. Yo voy a hacer una cosa. Quiero que me diga, jefe, en este momento cuántos likes tenemos. En este momento, ¿cuántos likes tenemos? Sí. 9.497. Ahí está, mirá. Ahí en pantalla, si ves a tu izquierda de la pantalla, estamos casi cerca de los 10.000. Yo propongo que ahora juegue el casting. Ya estamos en los 10.000. Ya pasamos los 10.000. Yo propongo que juegue el casting y para cuando termine el casting, lleguemos a los 20.000. ¿Sí? 20.000. Bueno, dale, 20. Es una marca recontra fácil para todo el público de combate que están afuera en la red. Si hicimos 170.000. Si hicimos 170, para mí hay que superarle el récord y cuando vuelva Juan y decirle, mirá lo que hicimos. Bueno, dale. Arroba insta combate a RG. Metete y tenés que darle like. Entonces, haz la foto de los chicos de combate. Y en el Twitter estamos con el hashtag combate la rompe. Vamos con los chicos del casting. Vamos a conocerlos rápidamente. Tito, permiso. Me voy a acercar. Para conocerlos. Está hablándole Salo. Bienvenida. ¿De dónde sos y cómo es tu nombre? Me llamo Mercedes, soy de la Patagonia y estoy estudiando acá en Capital. Pero paren, 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 paren. Un cacho. Pará. ¿Te das cuenta, no? Son de... Estamos de viaje egresado. ¿A qué combate? ¿Se pueden ir, por favor, a Penitencia? No, a Penitmen. De acá. Dado vuelta. Usted se queda. Dado vuelta. Ay, y usted también, Douglas. Penitencia. Pero llegó el momento de conocer a las chicas primero. Salo, a Penitencia. Penitencia. ¿Qué se agarra de las chicas? Y usted también, gerente, ya que está... Campeón del Tatetí, ¿no se puede quedar? No. Penitencia. No, que ustedes no dejen que se hacen los cancheros. Repetimos tu nombre. Mercedes. ¿De dónde sos? De la Patagonia y estoy estudiando acá en Buenos Aires. ¿Y hace cuánto que estás acá? Cuatro años. ¿Y a qué te dedicas, además de estudiar? Estudio y trabajo. ¿Y trabajas? ¿Pero dedicas a algo que tenga que ver con el deporte, con lo físico? ¿Algo que tenga que ver con combate o nada que ver? Sí, CrossFit. Ah, ah, ah. O sea que con la agilidad venimos bien. Esperemos. Ok, bien. Bienvenida, ¿nombres de dónde sos? Mi nombre es Brisa, tengo 19 años y soy de Devoto. ¿Sabés que tenés un aire a Bianca? No sé, no sé, como no soy un aire a alguien, te veo, Brisa. Me gusta mucho tu nombre. ¿Te dedicas a algo que tenga que ver con lo físico, el deporte, la gimnasia? Sí, competí muchos años en artes marciales. Ahora actualmente hago pole dance y entreno de vez en cuando sin competir. Vení, gerente, vení. ¿Y sus artes marciales? ¿Le podés hacer alguna toma al gerente cuando no lo bancamos? ¿Cómo? No, 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 no. Shujitsu hago kick. No sé qué es eso, ¿qué es kickboxing? Es como boxeo, pero le implicás la pierna. ¿Y le podés hacer algo al gerente, así? Y Shujitsu también que haga. Un kick y dale. Con amor que tengo que jugar en un rato. No, no. No, es un amor. No, que le haga Shujitsu también. Hacele, hacele. Todo hacele, un combo. Hacele algo así. ¡No! Dale uno más, dale uno más, uno más. ¿Y hay alguna toma que lo dejes así como en el móvil? Sí, sí. Estrangular un poquito. ¿Cómo? No hice toma, solamente es esto, lo de boxeo y compasión. Y hacete otra patada. A ver, ahí una copada. ¿Este? ¿Este? ¡Ay, que la... No, no, es un bananón. Mejor actor de reparto. No, pero aparte, imaginate si era en serio. La piba le estaba diciendo. Para el combate actúa. Un beso a Paula Guía, nuestra coach. Yo te digo, te voy a tener cerca porque voy a necesitar varias hoy. Bueno, bueno. Vamos. Bienvenida. Nuevamente, ya estuviste acá, ¿no? No, no, no. Yo soy vedette. Me llamo Nerina Cis. Ah, yo te vi en alguna... Estuve magnífica. ¿Vos trabajabas con mi ex? Con tu ex. Con Carmen. No empecemos, Laurita. No empecemos acá también. De ahí la conozco. Con las mudas no me pregunten de nada. No, yo hace todo. Olvidate. Soy de Tomás. Soy de Tomás. Carmen, aparte, ayer me dio su bendición para que esté acá. Me vuelvo loca. Sí, la amo a Carmen. Pará un poco, loca. Te hacés una caminata como porque... Sí, de vedette. Claro. No, te das cuenta que la que sabe, sabe. Olvidate. Después bajamos las escaleras, hacés todo. Bajé 150 veces las escaleras. Imagínate con el casco de Gaby Girls, que es nuestra vestuarista, que es una genia. ¿Macharon chicos con el casco de Gaby Girls? O sea, ustedes se vuelan. Ustedes están en penitencia. Se dan vuelta. También estuve en comedia con Luis Aguinoni, Beto César. Bueno, tenés mucha experiencia en lo que es revista y también con el tema del baile, de la actuación y desenvolverte. Pero estoy nerviosa porque es mi primera vez de casting así con juegos. Así que todo es una primera vez. Tranquila, tranquila. No, no digan, me duele, me duele, no duele nada. Acá en combate la idea es que te diviertas y ya vas a ir teniendo experiencia. Muchas gracias. Me encanta que estés. Gracias. Vamos, vamos, éxitos, éxitos. Bienvenida. ¿Cómo te llamás y dónde sos? Laura de San Telmo. Tocaya. ¿A qué te dedicas, Lau? Esteticista y repostera. Escuchame, ¿qué nos podemos hacer para el verano, para las chicas, para el tema de viste cuando te haces así y se te junta como... Te aparecen los pocitos, toda la bikini. Ultracavitación, drenaje manual. Lo mejor es el drenaje. ¿Drenaje manual? Manual. ¿Vos sabés hacer masajes? Manual, sí. Pará, Beni, Brenda. ¿Dónde? ¿Alguna de las chicas? ¿Alguna? ¿Un hombre? ¿Un hombre se puede hacer? No, pero es medio raro un varón. Es raro que sea un varón, pero... Es raro. Una chica, una chica. ¿Tenemos alguna de las chicas cerca? Hagamos algo. Sigo y ahora quiero que me muestres cómo es lo del... Porque es buenísimo. Te tira como todo medio para atrás. Yo me he hecho esas cosas. ¿Y en qué zona tenés el centro? En Flores. En Flores. ¿Calles? En Rivadavia, 7500 más o menos. Ah, espectacular, espectacular. Bienvenida. ¿A qué te dedicas y cómo te llamás? Soy Ayelén de San Espeña y soy modelo. Estudio nutrición. Entreno a Polo. ¿Sabes que se nota que estudias nutrición como en la piel? Tenés una piel espectacular. Gracias. ¿Qué hay que desayunar para arrancar el día con todo, para tener energía, para poder hacer todo lo que... todas las actividades de acá de combate? Fruta, yogur, yogur con granola, jugo de naranja, muchas frutas. Ah, fruta, fruta, fruta. ¿En el verano o fruta? Frutas también. Ah, huevo. Combinarlo con palta. Muy bueno. ¿Medialuna no? No, medialuna no. Pero son tan ricas. No, no, no. Fruta, fruta y jugo, fruta y jugo, fruta y verdura. Sí, puede ser un café con leche también, con una tostada. Ah, bueno. ¿Y tostada con queso y fruta arriba? Sí, pero una combinación rara. A mí me gusta. Es rara, pero la banco. A mí me gusta. Bueno, Aye, bienvenida. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Laura de Parque del Lor. Otra Laura, zona oeste. ¿A qué te dedicas, Laurí? Soy modelo y nada, bueno, entreno bastante. Hago aparatos y ahora empecé a crofit. Bueno, a la mayoría las veo así con un training muy, muy bueno en lo que tiene que ver con el deporte. Vení, ¿quién está? Brenda acá, Brenny. Bren, tírate, para, ¿cómo es? ¿Tiene que acostar boca abajo? Tírate, venía acá, venía acá, Bren. Venía acá al sol, tírate. ¿Cómo es el tema del drenaje? No, es genial. Pará. Tiene moretones, dice Brenda. Vos tenés un... Casi, no tiene, casi se ve que se alimenta bien, toma mucha agua, se ve que se cuida, porque no. ¿Tomas agua, Bren? Sí, toma mucha agua, me cuido mucho en la alimentación también. Claro, ¿ves? Te das cuenta, tiene un lomazo. ¿Y cómo es? A ver, mostrá cómo es. No me encanta ver esto. ¿Sabés qué? ¿Sabés por qué le estoy haciendo hacer esto? No es que se me ocurrió. ¿Sabés qué? En esta semana vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales los Brenda Tips para tener un cuerpo espectacular para el verano. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo hacen los chicos de combate para tener esos lomazos? ¿Cómo hacen para estar espectacular? ¿Cómo hace Brenda para tener esos abdominales, esos glúteos increíbles? Bueno, tenemos los Brenda Tips. Es igual. ¿Y eso? ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Es ahí? ¿Tenés que ir apretando? Es de la punta de los pies hasta la... Bueno, muchas gracias. Espectacular, espectacular. ¿Ustedes, mamarracho? Vayan a la penitencia. Bueno, vengan, quédense, quédense conmigo. Venga, venga, venga. Sí, porque me gusta igual que tengan energía, que tengan ganas. Vení, Lucho. Dale, vengan. ¿Quién más estaba? No me acuerdo. Vengan para acá. A ver, arrancan las chicas del casting, ¿eh? Se vienen la semana los Brenda Tips para que todos lleguemos espectacular al verano. Pero ahora sí, arrancamos a jugar, jefe. Arrancamos entonces con el patetín resbaló. ¡Combate! A ver cómo ven a las chicas. La verdad que viene bien la del verde. ¡Vamos! A ver, viene bien la esteticista. ¡Pará, no! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Pará! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hicimos mal! ¡Claro, claro! ¡Hagamos algo! El equipo de la esteticista son el equipo rojo y el equipo de las vedettes, digamos por Nerina, no, pero Brisa, vos también estás, son el equipo verde, ¿ok? Entonces ustedes agarran las fichas rojas y ustedes las fichas verdes. Ellas están probando para entrar al combate y lo lograrán. Vení, Damián, dale que te estoy viendo ahí atrás de cámara. Vení, Damián. Arrancamos entonces. Esto es... Combate. Segunda oportunidad. Está bien que le demos una oportunidad. Está nerviosa. Y ahora sí. Me gusta que Brisa salió con la campana. Salió antes la esteticista, ¿eh? La esteticista dice que salió antes. Yo la perdono. ¿Cómo están viendo? ¿Cómo? A ver a la vedette. Y a la nutricionista. ¡No! ¡Ay, mamá! Se cayó. Se mató. A ver, vamos, vamos, chicas. Despacito, chicas. Están como medio pisando huevos, pero... Las banco. Bien, mirá. Bien, ella que se tiró. Ay, con todo. Agarró la ficha verde. ¿Tiene que ir y tocar campana? Está rebotosa la pista, ¿eh? Está rebotosa. Campanazo. ¡Guau! Primer punto para el verde, como Dami. La queremos a la vedette para el verde. Me parece que tiene muchas condiciones. La quiere a la vedette. A Merina. Muchas condiciones. ¿Cómo? Que tiene muchas condiciones, Merina. Y vos no lo mirás, Tito, cuando habla Dami. ¿Por qué no lo mirás? Que me está haciendo reír. Porque hace cara. Estás arreglando por debajo. Le das así el micrófono como... Hijo Tito que tenía condiciones para ver el verde. Dami no puede igualmente seguir mirando mujeres porque está comprometido ahora. Dami no puede igualmente seguir mirando mujeres porque está comprometido ahora. Dami está mirando el juego. Está mirando el panorama del juego, ¿no? Como histórico, tengo que ver la performance de los chicos nuevos. Totalmente, totalmente. Todo profesional, todo profesional. Me gusta el solcito. Y está bien que Dami también se está bronceando, de paso. Vamos con ese segundo round con las chicas. A ver si Locho le da un poco de tips a las chicas del rojo que vienen un poco flojas. Mirá, ahí le está dando indicaciones. Ahí está Larita y Brenda dándole indicaciones a las chicas del equipo verde. Me gusta, me gusta estas charlas, ¿eh? Me gusta que las ayuden. Esto es... Comparte. Vamos, dale, carácter. Vamos las chicas del verde. La kickboxer se tira al medio. A ver, ya ganó el medio. Ya está, listo. El punto es para el verde. Te lo digo. A ver. Sí, pero no es voto cantado. Espere, todavía falta un montón. Sale la vedette, sale la nutricionista. Ay, oh, no. Otra vez. Se mató. Se mató. Casi, ¿eh? Sí. Ay, bien, la hizo bien el verde. La hizo bien la nutricionista. Y va con todo ella. Y Tito, está ten toda risa. Ni habla, Tito. Quedo con la mufa. Quedo con la mufa, si no, dale, por favor. Damián, unas palabras de cómo ves el juego. Mirá la fecha. Uy, penal fue. La mató. Ay, sabés que Brisa no sabe qué hacer. No. Claro, y la tenía difícil. Es que sacaron mal. Y ya está cansada. Y la BD tiene que salir y cambiar la ficha. Ponele, ponele ahí a la izquierda. Dale, dale, dale. Esa, perfecto. Mirá lo que hizo, no, mortal. ¿Qué hacen? Pero no es así. Ay, otra vez se cae. Esto es alucinante. Cuidado, despacio. Sacó la ficha de la otra. Increíble la persona de la chica. Esto es terrible. Que ganen los dos equipos, no dirámos. ¿Cómo que ganen los dos? Otro duelo, jefe, dale. Hasta las ocho, jefe, estamos. Pero pará, pará. Está todo mal. Mirá cómo quedó el tatetí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un desastre. Es un desastre. Vení, pupi, vení. Vos quedate también. Porque... Ah, uh, le va a marcar territorio a Damián. Está bien. Está muy bien. No, está mirando el juego, pupi. Damián está ocupado, chicas. Pero nosotros... Ah, acá este es el lado de los solteros. Ah, a mi derecha está... Mirá, ahí se mató Nerina. No, claro. La derecha es la nuca. Este es el lado de los solteros. Sí, sí. Sí, esa es la música de los solteros. Y no bailan los casados. Pero acá están los solteros. De combate. Yo no, yo no bailo. Usted no baila. No, no, yo no baila. No baila. Usted, Damián, no podés bailar. Damián. Y esa es la música de los casados. Las dos chicas que están acá del lado de los solteros no son solteras. Deberían ir para ahí con Damián. No seas buchón. Si se quieren considerar solteras, se consideran solteras. Ah, bien, mejor igual. Jefe. Sí. ¿Jugamos de vuelta? Por supuesto, sí, fue un desastre. Y tenés razón. La verdad que tenés razón. Sí, no pueden sacar la ficha de la compañera. Sí pueden modificar sus propias fichas. Pero estuvo bien la intención. Ellas no sabían las reglas, jefe. Vamos. No, fue un desastre. Vamos. Está toda la producción. Está la gerencia del canal. Están todos mirando. Porque una de ellas puede entrar a combate. ¿Qué digo una? ¿Puede ser una o más? Estamos viendo este casting en vivo. Está teti rebaloso. Esto es... Combate. ¡Vamos! ¿Cómo lo ve el gerente? Ahí está. Lo ve impecable, sobre todo al equipo verde, que le está poniendo absolutamente todo. A verlo, vedette. No, se va. Otra vez se cae de cola. Pero me... Hay una rosa, la vez. Es la técnica trasera. Yo creo que está colchonado. Vamos, vamos. Está como que no le duele. Me encanta. Mirá, yo sé cómo se tiró. Se están dejando todo, ¿eh? La vedette es como la gerenta. Es la gerenta del casting. ¡No, se mató! ¡Capanazo! ¡Festeja el rojo con el ocho! ¡Jefé! Hasta ahora, uno para el verde, uno para el rojo. A ver, este duelo decide. Y festejan en esta tarde casi de verano. Primavera en combate, ¿qué se siente? Y quiero ver los likes. A ver cuánto dice. 19.368. Ah, ya casi estamos en los 20 que habíamos dicho. Te pediste vos, 20. Y preparen un tema. Preparate, Harry, uno que descontrolemos todo. Y ponemos una nueva marca. Queremos pasar los 170.000 que hicimos el fin de semana pasado. Vamos con la última pasada del casting. Chicas, ahora sí. Yo sé que fue divertido. Ahora esa cara de perro. Ahora se define. ¿Esto es a matar o morir? Perro, che. Y bueno, porque usted no tiene cara directamente. Si gana el equipo rojo, no pasa nada. Y si gana el verde tampoco, pero las estamos conociendo. Último round. Este define. Uno para el rojo, uno para el verde. Esto es... Combate. A ver, cambiaron. Cambiaron la técnica. Y mira, arrancó la vedette. Y vuelve Nerina corriendo con el oval de Carmen Barbieri. Dijo, Carmen me dijo que me iba increíble acá en combate. Y la verdad, la está rompiendo. Y sale la instructora de kickboxing. ¿Sabés que lo hizo muy bien? ¿Sabés que con 19 años la está rompiendo acá en este casting? Y mirá, ella. Ella me encanta. ¿Cómo sale corriendo y se tira como loca? A ver, qué hace. A ver, ¿y ahí? Ah, están jugando bien, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No salga! ¡Dale, dale! ¿Qué hace la bebé? ¿Qué hace? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a poner la ficha? No sé. La saca, la pone. No se entiende. ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí ya! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabés qué? Lo hizo bien. ¿Sabés qué? ¿Sabés que la de kickboxing lo hace muy bien? Hay tres jugadores en cancha. Tiene la más. Claro, están como saliendo de a muchas, ¿no? Sí, están saliendo antes. No tiene que sacar esa ficha. ¡Ah, le están rompiendo el tatetí! ¡Che! ¿Sabés qué? ¡Uy! ¡Campana para el verde! ¡Se hace campana! ¡Van a! ¡Campanazo para el equipo verde! La chica de Crawford, la kickboxing, la vedette. Han ganado este primer desafío. Y quiero que vengan todos. Vengan todos. Vengan todos. Vengan todos los que estemos. Vengan todos. 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 Vení, Subus. Dale. Subus, vení. Quiero que Subus esté. Si no está Subus, no hago nada. ¿Qué? Una palomita. Vení, Subus. Ahí está. ¡Jefe! Sí, acá estamos. El primer límite. La primera marca eran los 20.000 likes. Si no estoy leyendo mal, cuénteme a cuánto hemos llegado en nuestro Instagram, jefe. No está leyendo mal. 21.604. ¡Estamos! ¡Veas! ¡Pasamos! La primera marca. Más de 20.000 likes. Y yo diría... Yo diría... Pará, 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 pará. ¿Podemos hacer esto mismo como una parte irresbalosa? Como... Jefe. Diga. Jefe. Vení, te acompaño, te acompaño. Una parte irresbalosa. Hasta el borde. No, no, hasta el borde. No, Subus, vení. Vos ponete al medio. No, vos ponete al medio que sos el que la arranca. Vos ahí al medio, Subus. Ahí está. ¡Jefe! Sí. ¿Es verdad que pasamos los 20.000 likes? 22.000 ya. ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Salte, salte, salte! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Señor! ¡Eso! 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 ¡Eso combate de RG! ¡Tenemos! ¡No, no, 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 no! ¡Vos sabés que no termina! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¿Sabés cómo termina esto? ¡Sí! ¡Ya no se volvía! Porque vos hiciste que pasemos los 20.000 likes y vamos a poner una nueva marca. ¿Cuál? ¡Para! A ver. A ver, para, 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 para. Venga, 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 venga. Vamos a controlar esto. Porque, chicos, paren. Vamos 20.000. Espacitito. ¿De poco de qué? Estoy diciendo 100.000. Vamos de a poco. ¿Cuál es la próxima marca? ¿40.000? ¿Tenés 40? ¿40 o 50? 50.000. ¿Qué momento 50? Vamos por los 50.000. ¿Qué es el gerente? Yo creo que 50 es un número más que aceptable. ¿Sabés que 50, sabés que me parece? ¿Lo 8 o 50? Sí, para mí 50 y si llegamos a 50, mucho más. 50.000. Entonces, la próxima marca son 50.000 likes. Estamos en la arroba Insta con Mate de RG en la foto del equipo rojo y del equipo verde. Exacto. Me gusta, Tito. A mí también. Me encanta. Hashtag combate la rompe. Estamos en Twitter también y hoy tenemos dos eliminados, lamentablemente. Vota espacio 1 si lo querés salvar al 8. Vota espacio 2 si la querés salvar a Luana. Vota espacio 3 si la querés salvar a Lu. 4 para Pupi. 5 para Juli. Y vota espacio 6 si lo querés salvar a Douglas. Todo a las 20 o 11. Exacto. Hoy no tenemos un eliminado, sino tenemos dos eliminados aquí en combate. Dos del equipo rojo abandonan la competencia. En un ratito vamos a conocer a quién salvás, porque tu voto es muy importante. Tu voto es fundamental. Tu voto hace que ellos sigan cumpliendo sus sueños. Sigan en la carrera por esta gran final en combate. Ahora sí, Tito. Tengo un consejo para todos ustedes. A ver que siguen los rompehuevos. 20 puntos en juego. Los participantes deben responder un verdadero o falso. Si se equivoca, elige un huevo para explotarse. Si acierta, el huevo será para su contrincante. Si el huevo es duro, no pasa nada. Pero si es crudo, es punto para el equipo rival. Muy bien, jefe. Muchas gracias. Ya estamos acá. Hoy tenemos combate baila. Hoy tenemos invitados de lujo. Vienen Darío Lopilato, Maggie Bravi, Gregor Rossellói, Inés Palombo. Van a estar jugando con nosotros y charlando un ratito, así que no te lo podés perder. A ver, me dijiste, corrí un cachito. Estás linda, Lu. Estás linda, Lu. Ya, vos también. Muchas gracias. Me gusta el look de las chicas de hoy. Están como... Ah, porque se viene el baile. Les iba a decir, están cuarteteras. ¿Y qué se viene, Bren? ¿Qué se viene? ¿Tenés, tenés pico? Un cuarteto increíble. Ah, me encanta. Hoy el combate baila es inspirado en Rodrigo. Ya que están todos hablando de la película. Acá en combate nos quisimos sumar a la movida del cuarteto y en un ratito vamos a estar jugando. Me encanta, me encanta este baile. Va a estar buenísimo. Jefe, arrancamos con el rompehuevo. ¿Voy con el rojo o con el verde primero? Vamos con el rojo. May, yo sé que a vos te gusta la cumbia más que el cuarteto. May, querés el huevo. Pero tenés que arrancar. ¿Vamos? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ma? ¿Estás bien? Estás como distraída. Le estoy hablando, pero no me... No, es que estoy concentrada. No sé lo que me gusta esto. Ya me retaron antes de venir. Tenemos los huevos de oro en combate, nunca mejor dicho. Para esto es una cosa... Es verdad, es increíble. ¿Pero estos huevos son de oro? Son de la gallina de oro. Huevos de oro. Son de... Estos huevos son carísimos. Arte puro. Es arte. Es arte en combate. Primera afirmación para May del equipo rojo. Dice, Bután, ¿pertenece al continente africano verdadero o falso, May? ¿Quién? Bután. Acá ni sabe quién es Bután. ¿Quién? Bután no es una persona. Con eso ya te ayudo. Falso. Falso. ¿Y a qué continente te parece que pertenece, Bután? ¿Quién dice no? No, no sé, no. Un continente, qué sé yo. Uno. No, no me la... No me rema nada. Oye, no le importa. Jefe. Sí, es correcto. Es correcto. Es correcto. Tiene que elegir un huevo, May. Ay, no, May. Un número. El 2. 2. Lu, agarra el número 2. No sé, May, estoy como... ¿Qué? Está como ahí así. No me hallo este peinado, me parece. Me estoy mirando y no me gusta. Ah, ¿sabés que te veo algo raro, que te noto rara? Como que no sé cómo ponerme, porque como que me hace la carita redonda de todos los planos. Pero estás linda. Mirá, mirá cámara, mirá cámara, May, miráte. Mirá. Mirá. ¿Tipo un cocker o no? No sé. Un cocker, tipo un cocker. Pero, Pepe. Me ha dicho el cocker. Pero miráte, miráte, miráte. Miráte acá, May. A ver. Mirá. Estás linda. Ahí está. Sí, mi novio seguro va a decir que estoy linda. Ay, mirá, más ahí, más ahí. No sé, me voy a buscar. No, no sé. Claro, es como que me quedó poquito pelo ahí, ¿no? Ahí está. A mí me gusta, te van con el peinado. Gracias, te quiero. Lu, a la cuenta de uno, dos, tres. Ropa el huevo. Ay, ya. Ajá. ¿Sabés qué es duro? ¿Sabés qué es punto, jefe, para? Vamos. Nadie. Punto para nadie. Punto para nadie, Zafa. Huevo duro. Y vamos con la afirmación para Brenda. ¿Qué dice? El pintor Vincent Van Gogh sufría de trastorno bipolar. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Nadie es falsa. ¿Las gallinas? Ver. ¿Son por el rompehuevos? ¿De verdad? ¿De verdad estoy haciendo un programa con una gallina atrás? ¿Cómo que nos va a mordar? ¿Cómo es que nos va a picar la gallina, chicos? Es raro esto. ¿Pero qué es esto? Es como... Jefe. Sí. Está buenísimo. Cuidado con la gallina. Digo que... Te voy a relojar con la gallina. Digo que era verdadero, Brenda. Jefe. La respuesta es... Correcta. Correcta. La gallina será correcta. Entonces, tiene que elegir un número, Bren. Duro, Bren, ¿eh? A ver si está mi número preferido. Ay, ¿cuál es el número preferido? 17. 17, claro que sí. El día de mi cumpleaños, debe ser duro. 17. A ver, ya se vienen los Brenda Tips, ¿eh? Para llegar todas espléndidas al verano. A este tipo... A ver, a ver, a ver, para, para, a ver. ¿De qué lado de la colita? Yo iría adelante, yo iría adelante ahí. La frente que le chorrea. Sí, 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 bien adelante, bien adelante, bien adelante. A la cuenta de... Para, para, a ver, vení, vení. No, pero ¿para qué respondo bien las preguntas? Yo no entiendo por qué me están haciendo esto. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Punto para el equipo verde, ¿no? Era mi número preferido. Punto para el equipo verde. Le dio suerte. Vamos con la afirmación para Mike, que está recontento de jugar este juego. Mike, está chocha. Es que no entiendo para qué respondo bien las preguntas y me van a reventar un huevo a mí. Porque hoy estudié, May. Porque así es el juego, May. Si querés, después te mandamos un mail, pero... Es básicamente el juego. A ver, la pregunta habilita quién elige el huevo. Y después depende si el huevo es crudo o duro, es punto o no es punto para quien estuvo reventando. Nunca mejor explicado. Muchas gracias. No, el tema de los huevos lo tengo clarísimo, jefe. Vamos con la afirmación para May. Equipo rojo. May. A ver. El alcohol puro se congela a menos de menos 110 grados. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Pone cara de seria, pone cara como quien lo sabe. Jefe. La respuesta es... Correcta. Correcta, correcta, correcta. Seguimos acá, güey. Correcta. Está Coquito y están los chos mirando el juego. Y Lu tiene que agarrar un número. El... Uno. 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 A ver. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Rampa el huevo, ¿eh? ¿Sabés qué duro? ¿Sabés qué, Berenda? ¿Sabés qué, Berenda tiene suerte? ¿No es duro? No, no. ¿Es crudo? No, pero... ¿Era duro? ¿Era duro o crudo, Lu? No, no le explotaban la cabeza. Estaba duro para cosas. Pero tenés que darle fuerte. Ay, me da cosita. Bueno, ahora la próxima me ve. La próxima me ve. Entonces, jefe... Pero me doy... Vos dale duro como la petiza acá que no sabe. No, no entendimos. Mirá, Lu, que no entendimos nada. ¿Sabés qué, Berenda tiene suerte? Mirá. 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 Era crudo, entonces. Pero Lu, la próxima tenés que darle un poquito más fuerte para que se entienda. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Vamos con la afirmación para el verde. Bren. Las tortugas marinas pueden pesar hasta 230 kilos. ¿Verdadero o falso? Las tortugas marinas pueden pesar hasta 230 kilos. Yo como las tortugas del Magallán. Para mí es verdadera. Para mí es verdadera. Verdadero. Verdadero. No, ¿saben qué? No, ¿saben qué? Con el hashtag combate la ropa y voy a hacer un stop acá. Somos trending topic ya. Uno de los temas más hablados en las redes sociales tiene que ver con combate. Gracias a ustedes. Y nos encanta el hashtag combate la ropa. Y eso hace que estemos siempre entre los programas más hablados en las redes. Y es gracias a ustedes. Así que, gracias, gracias, gracias. Recontra. Gracias por estar ahí también en Twitter. Ahora sí, dijo que era verdadero la afirmación de las tortugas. ¡Qué fe! Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcto! Ahora sí. ¿Qué número? Uy, la cara de May. A ver. ¿Siete? ¿Siete? Siete. Siete. Siete, ¿qué dice bien? ¿Qué cuchichean? ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¿Sabes que me encanta que esté Bianca acá? Quiero verla jugar a Bianca, ¿vale? ¿Hoy vas a jugar? Eh, sí, voy a jugar. Pues amo todavía, me gusta. La quiero ver a Bianca. ¡A la cuenta de uno! ¡Uy! ¿Sabés qué le levantó? ¡Dos! ¡Trojo el huevo! ¡Oh, recontra crudo! Pero lo puso como de costado. No se vio. No era crudo, ¿no? Era... No, no, pará, no se vio. Vamos con otro más acá. Estaba al lado. El lado estaba. Vamos con otro más acá. Bueno, ¿derrumpemos otro? ¿Tenemos otro huevo? ¿Tenemos otro huevo? Era el único huevo que tenía. Y, pero... Hay que darle acá, hay que darle acá, porque no se ve. Vamos con la afirmación para May. La mano humana, May. Sí. Si pareciera que están... Entraron ayer a combate. Estamos hace 20 años haciendo este juego. Si no entendíamos este juego, increíble. La mano humana tiene 35 huesos. ¿Verdadero o falso, May? Falsa. Falsa. ¿Jefe? Y la respuesta es... Correcta. Correcta. ¿Cómo estoy hoy? Por favor. Elija un número, May. El 3. El 3. May, que está en el low motion. No, tengo miedo. Se prepara. A la cuenta de uno, dos, tres. No, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ay! Punto para el equipo rojo. Entonces... Dos a dos. Dos a dos. Se pone esto, recontra empatado. Brenda. Sí. Mirá, 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 mirá cómo te entraba. Es que estoy sufriendo. Ay, ya. Igual dicen que es nutritivo para el pelo. ¿En serio? Dicen que es bueno, que tiene unos aceites copados. Dame el pack. ¿Cómo? Pongámonos todas huevos en la cabeza, chicas. Vamos con la afirmación para Brenda. ¿Bren? Sí. ¿Bren? Se estima que la muralla china tardó en construirse 2.000 años. ¿Verdadero o falso? Bueno, dije todo prácticamente verdadero, así que voy a decir falsa esa. Falsa. Falsa. Ah, no es porque la sabe. No, no la sé. Falsa. Falsa. La respuesta de Brenda, jefe, es... La respuesta es... Incorrecta. ¡Vamos! Incorrecta. Elige el equipo rojo. May, a ver. 26. 26. El último. Uy, ¿sabés que Lu hizo una cara así como muy copado? A la cuenta de uno. Bien como estoy. Dos. Para, para, querés alguna música en particular que te... Eh, algún tema... Yo pondré un lento. Lento. ¿Tenés un lento, Harry, así como... Cosa que el huevo ha hecho re en Snowmode? Ahí está. Ahora sí, Lu, cuando quieras, sentilo. ¿Sabés que la banco a Brenda? Fuerte el aplauso para Brenda, que se la re banca. La amo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, bailando con el huevo. Bailando con el huevo. ¿Cómo te fue en combate? Y me... ¡Mueve! ¡Ay, ya! Vamos, un baño de huevo. El huevo. Y la gallina baila en atrás, mirá. Tres puntos para los rojos, dos para los verdes. Tres por dos a favor del equipo rojo. Vamos con la afirmación para May. En este caso, May. El continente africano está compuesto por 56 países. Vos que te lo sabés de pe a pa todos. La respuesta... Es verdadera. La dice seria, ¿no? Como... Decime tres países del continente africano. Tres. Tres. No, no le digan, no. Le están soplando. Sudáfrica, Egipto. Le están... Basta. Basta. No, no, no. No vale Sudáfrica, no vale Sudáfrica. No, basta. Me está molestando. No, no escuches lo que te dicen. Mírame a mí, mírame. Mírame. No, escuchame. Tres. No vale Sudáfrica. Ya te la cantaron, vos lo escuché. Egipto. Bien. ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? No mire. ¿Qué mira? Un atalito y ahí está bien. Lib... Basta, no es eso. Lib... 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 Vamos con la afirmación para Brenda. Bren. Bren. Ah, pará, pará, pará. No dijimos si es correcta o incorrecta. Y la respuesta es... Pará, no dijo. Correcta. Sí, dijo correcta. Verdadera, dijo. Dijo verdadera. Dijo verdadera. Y la respuesta es incorrecta. Tiene 54. ¡Ay, por uno! Por uno. Por dos. Ah, por dos. No, es que tengo acá en esta tabla con unas notificaciones. A ver, el número cuatro. Cuatro. Bren, eh, bien. Le va a flotar el globo a May. La cuenta de... Pará, pará, May. Ay, querés, ha sido un tema lento, ¿te copa? Ay, ese plano me encanta. Mirá, mirá, mirá. Ah, ¿sabés qué? Pues, si mirás a cámara, ya me vuelvo loca. Si mirás a cámara... Ahí está. Ah, ya. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas. Cierra los ojos. Y dejarte a ver que yo por ti me moría de gana. Viste toda mi vida. ¿Sabés qué te queda hermoso? Es maravilloso. Somos un omelette de amor en combate. Ahora sí, vamos con la afirmación para Brenda. ¿Bren? Sí. ¿Sabés qué? Pará. Yo les quiero decir que la rebanco, porque aceptar este juego es que se la rebancan y que tienen la camiseta más puesta que nunca de combate. Vamos ahora, ¿Bren? Sí. ¿Un elefante adulto puede pesar hasta una tonelada? ¿Verdadero o falso? Vamos por verdadera. Verdadero, verdadero, dice Brenda. ¿Jefe? La respuesta es... Incorrecta. Ay, elige más. ¿Qué número? Hasta 750 kilos. ¡Basta de huevos, por favor! No llega la tonelada, mirá. Una tonelada son mil kilos y puede pesar hasta 750. 18. 18. Mi número, a ver. Es que la prenda tiene unos ojos celestes. ¿Parece que es duro? La que no es tan bebé, voy a cuidarte por las noches. ¡Ah! Y era re crudo. Él hizo un huevo frito en la cabeza. Punto para el equipo rojo. No, que era duro, ¿eh? Pensé que tenía suerte y era duro. Yo también. Yo también, pero no. 4 por 3 a favor del equipo rojo. Atención, señorita Fernández. Sí, jefe. Última ronda de preguntas. Última ronda de preguntas. Vamos con May. May, la afirmación para vos dice... La pizza más larga del mundo midió casi 2 kilómetros. ¿Verdadero o falso? Ojalá haya sido a la piedra. A la piedra, ¿no? Si era verdadera me dicen comía un pedacito. La respuesta de May es... ¡Correcta! ¡Correcta! A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿No? Espere, espere. No. Es incorrecta. ¡Ah! Incorrecta. Dice, jefe. Usted dijo... Incorrecta chance para el verde de acercarse al equipo rojo. Para mí que no, no leyó bien. No, no, sí, leímos perfectamente. A ver, eligen. Usted dijo falsa. El 22. El 22 dice que es un número increíble y tiene micrófono, Brenny, ¿vale? A ver. El 22 me gusta. Es el número de mi bolso de acá de combate. Ah, el 22. El loco, ¿sabías? El loco. No, sabía. Es verdad. Yo cumplo el 22 mañana. Esto es una señal. ¿Mañana es tu cumple? Mañana me cumple. ¡Ah! No, 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 no hay que cantárselo antes. No hay que cantárselo antes. Es mala suerte. Hoy a las 12 es el cumpleaños de Bianca, así que van a estar todos pendientes. Traigan torta. Traigan todo. Mañana fiesta. Vamos. ¿Listo? Dos extraños bailando. Cuando quieras. Ay, ¿sabés que le está haciendo una torretilla de papas? Y mai como si nada. Inmutada. Maldita bastarda. Le manchó todo el escote de huevo. Todo. Está lleno de huevo. Las piernas. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará. Mirá el cuerpo. Mirá el cuerpo de mai. Tiene todo huevo. ¿Por qué está tan lleno de huevo? No sé si respondíte a las preguntas. No seguí sin entender el juego. Ahora sigue sin entenderlo. Punto para el verde. Y si no me equivoco, jefe, queda 3 por 4 a favor del verde. 4 a 4. Perdón, 4 a 4 empatan. Última afirmación. O sea que esto define. Sí, señor. A ver, Brenda. A vos podés tener la chance de, a ver, o asegurarte el empate o ganar, dependiendo de cómo respondés. La siguiente afirmación. Pablo Picasso fue un exponente del expresionismo. ¿Verdadero o falso? Falsa. 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 Jefe. Y la respuesta es... Oh, Picasso. ¿Cómo? La respuesta es... ¿Sabe quién es Picasso? ¿Sabe quién es Picasso? Sí, sí, sé quién es Picasso. ¿Huis, Picasso? Hola, Picasso. Pablo, Pablo Picasso. ¿Tenía pelo o era pelado? ¿Pedigo? No, no, el nombre y... ¿Y cómo le decían? ¿Pablito? ¿Pablito? ¿Qué fe? Paul. La respuesta es... Paul Picasso. Correcta. ¡Correcta! Público, vea tu mejor perfil. 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 Sonrisas de May No pueden mirar de tan cerca los huevos Pónganse más para atrás, por favor Están tapando la conductora No, hagan ustedes Esto me recalienta cuando hacen esto Cuando tapan a la conductora me recalienta Así que yo me voy a parar y me voy a ir Porque esto a mí no me gusta ¿Usted qué desea? ¿Elegimos el huevito? ¿Cuál? Eligen el huevo 24, ¿te gustó el 24? Estoy llorando huevo, chicos Vamos por ese número con Vian Que lo elegimos juntas De este huevo depende Si el equipo verde gana o el juego queda empatado Yo lo voy a invitar a May Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si me hubieras condido cuando te llamé ¿Qué hacen las tres aparte de acá? Permiso ¿Qué hay adentro de ese huevo? Ahora te puedes manchar Si ese huevo explota son 20 puntos Para el equipo verde Sonrisa cómplice Ay, Laurita ya lo sabe Vian Pará, Harry, ponete eso El tema El tema Último huevo Si es crudo Gana el verde Si es duro, zafa a May Y empata el equipo rojo Cuando quieras, Vian Pará, pará, pará Cuando dice flash Se lo explotás Esperá, ¿eh? Bancala Sí Y viene Dice Vamos, verdes 20 puntos Para el equipo verde Vamos a verlo Una y no más Te enseñaste mi oportunidad Y yo tengo Luego para el equipo verde Y no puedo fallar Bueno, nada Igual respondiste bien Pedro ¿Me pones, Pedro? ¿Me pones a bañar ahora? Ah, no te pongas, May No, pero me tengo que quedar así Todo el productor ¿Me puedo ir a bañar yo ahora? ¿Me puedo ir a bañar, May? ¿Hay una duchita? No hay duchita Ah, la van a pasar bomba, mis compañeros Y bueno, un olor a huevo Fuerza en barriles Por cada duelo hay 40 puntos en juego Los participantes deben llegar a la campana Con el peso de los barriles en su espalda En cada etapa se suma más peso Cuando un competidor toque la campana El otro tiene solamente un minuto para lograrlo De lo contrario, pierde Ahí está, muchas gracias, jefe Muy bien Ahí va, espectacular Ya estamos Se paren ¿Qué pasa? Están en plano O sea, pongan cara Porque van a estar ¿Ves? Que están reemplando todo el tiempo Le estaba sacando que tiene maquillaje acá, mirá Y bueno, no importa Yo les aviso Hagan lo que quieran Yo les aviso por las dudas Porque mirá Si con Tito nos movemos Uy, mirá, se ve Richard Se ve Aycoco Se ve el ocho Arrancamos entonces con fuerza en barriles Lo veo a Shaggy Muy concentrado Primer juego que juega Shaggy Y primer juego que juega Damián Que no está para nada concentrado Está paparuleando como siempre Vamos a ver cómo les va, jefe Sí Primera etapa Por 50 kilogramos Esto es Combate A ver, campanazo para Shaggy Campanazo para Damián Esto pareció una papa Fácil Pareció fácil Pareció fácil Va paseando Pareció fácil para los chicos ¿Cuánto le agregamos? 10 kilos 10 kilos 60 kilos en total Bien, entonces 60 kilogramos para los chicos Damián parece como tranqui 60 sí, me sale Y Shaggy está concentrado Shaggy Shaggy está serio Uy, la concentración que mete Shaggy, mirá No, aparte vos mirá la diferencia de profesionalismo ¿No? Shaggy Que está ahí mirando Estoico hacia adelante Y un Damián Que es buena Bueno, es una cosa de loco 60 kilogramos Esto es Combate Le mandamos un beso a Nilda Sarli A los amigos de Mosquita Muerta Que estuvieron Están acá cubriendo el programa Campanazo para el rojo Para el verde Y esto sigue pareciendo fácil Exacto Están agregando peso Tito ¿Cuánto le agregan? ¿Cuánto le vamos a agregar chicos? ¿Cuánto? ¿10 kilos? ¿10? ¿10 kilos más? 10 kilos más 10 kilos más ¿20? ¿20 kilos más? Total 70 kilos No, jefe 80 80 kilos Quiere 20 Vamos 80 Le agregaron 20 Le agregaron 20 Y acá lo decidieron sus enmascarados Que ya no son más enmascarados Se va a complicar un poquito Mirá Damián lo que es caro Está elongando Dami Está como No, ¿qué hace? Está practicando un poquito El hombre araña Es el hombre araña Es Spider-Man Dami Esto es Combate 80 kilos es lo que los chicos tienen que llegar Campana para Shaggy Y Damián que lo esperó a Shaggy Sí Damián que Qué rara la estrategia del verde Ve lo que hace el otro primero Cómo avanza Ve cómo avanza A ver si es muy pesado o no Claro Porque ahora ¿Qué pasa? Se está acercando al peso corporal De cada uno de ellos El peso que están traccionando Y ahí se complica más Y se le va a empezar a complicar 10 kilogramos más 90 kilos Cuarta etapa De estos hombres de fuerza en barriles Están muy parejos los puntajes 60 para el rojo 50 para el verde Esto es Combate Y Shaggy que no duda Va de una No, no, va de una Campanazo Y los dos lo hicieron Sí Convengamos que ambos participantes de los equipos Tienen un peso que pareciera ser similar Similar, sí Vamos a agregar 20 kilos 20 20 20 kilos 20 kilos Nos vamos a 110 kilogramos Correcto Damián que toma agua Yagi que se queda como está No quiere tomar agua No se hidrata Sigue manteniéndose de la misma manera Viene bien 110 para Yagi Para Dami Esto es Combate A ver ahora Todo se empieza a complicar Ahora se empieza a levantar 110 No es moco de pavo 110 es complicado Mirá como lo levanta el peso ya Laura Mirá como está gateando Yagi para llegar Tremendo como se resbala Yagi Ay, quiere saltar Yagi Dice la campana Lo hace o no lo hace Vuelve para atrás Yagi Vuelve para atrás Yagi Y va a tomar carrera Lo quiere hacer con todo Tito Tiene que tener un gran arranque Llega Yagi Llega Dami Están parejos estos hombres Si Dami salta capaz toca campana Si alguno salta capaz toca campana Qué peligroso Igual saltar Qué peligroso Lo estoy viendo Richard Y lo veo a Congo Gritando como nunca Esto es una lucha de box Tito Si Es impresionante Que le van diciendo A ver Toma aire los chicos A ver qué hace uno Yagi Yagi Que sale con todo Y Juani Martínez Que lo mira desde la casa Juani que se muerde los labios No puede creerlo Que está viendo como vos Que estás a full Tuiteando con el Jaza Combate la rompe Estos chicos la rompen Ahí va Damián Y va la campana Y va Dami Campana para Dami Campana para Dami Y 30 segundos Y minuto Se habilita para Yagi Yagi tiene 55 segundos Para tocar la campana Si no Es juego para el equipo verde Y Yagi va con todo Y Yagi está cerca Y Yagi salta Toca campana Yagi 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 salta o no salta Salta o no salta Mirá mirá Cómo tiene la campana de cerca Casi Yagi Casi Yagi Vamos Yagi 30 segundos para Yagi Está el rojo como el loco No quiere perder tiempo Va corriendo a tocar la campana Le quedan 25 segundos a Yagi Llega o no llega Llega o no llega Yagi 20 segundos para Yagi 19 Él ya es la última Sabe que es la última Se cambia la zapatilla Laura Sabe que es la última No hay tiempo Le dicen 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 Y abandona Y abandona Y abandona No fue buena estrategia Cambiarse Tiempo Tiempo No fue buena la estrategia Se cambió la zapatilla Muy en Muy al límite De la campana Del Que se terminó el minuto Felicitaciones Dami Gracias Y quiero decir que Todo atrás de esto Hay un laburo que hace Tito En la semana Con pasadas Que nos está haciendo hacer Así que nada Es más laburo del que nuestro Así que gracias Tito Muy bien Espectacular Gran trabajo De Dami Felicitaciones Bueno Yagi No pudo ser ¿Qué pasó? Ese cambio de zapatilla No funcionó Sí, me patinaba mucho Creo que Se me subía mucho El seguro Y estaba haciendo la fuerza Con la panza Y Tiene que ser con la cadera Pero bueno Bien Dami Lo felicito Todo difícil Hay que ajustar algunas cosas Para la próxima Igual Me salía re bien el juego Estoy con bronca por eso Sí, estaba entrenando Bastante Entreno bien, ¿no? Se lo ve como que Salía muy comprometido Sí, sí, sí Estaba ahí Es más, le salía Lo hizo con mucho peso Y jugó contra Damián Que es un histórico Acá en combate No pudo ser para el rojo Fue punto para el verde Venite Tito Quiero ver cómo quedan los puntajes Porque mirá 90 para el rojo 60 para el verde Hay 30 de diferencia Y viste que los chicos Vienen como locos Están así Transpiran la camiseta ¿Vos querés tener Esa camiseta Transpirada Con el sudor del juego ¿Qué se puede conseguir? Con el sudor de combate Sí Sí, la podés tener Tenés que enviar Camiseta al 20,90 ¿Vos elegís Si es con chivito O sin chivo? Después la lavás o no Claro, puede ser Con perfume o así Como viste bien O bien mojada Que después la ponés En un cuadro Y se queda dura De tanto que la transpiraron Acartonada Claro Camiseta al 20,90 Y puesta en la camiseta Y encima Autografiada De tu participante Favorito Sigue el comodín abierto ¿En qué juego lo usarán? ¿Y quién se lo ganará? Hoy hay doble eliminación De combate Doble eliminación De combate Y ahora sí Se viene el duelo femenino Puntaje hasta el momento 60 para los rojos 90 para los verdes Sí, Shaggy ¿Nos podemos sentar acá con vos? Vení ¿Nos podemos sentar acá con vos? No, es que mirá lo que se viene Mirá lo que se viene Se viene Pupi y azul A ver, una Pupi nominada 50 kilos cada una Yo creo que si Pupi gana esto Va a demostrarle a la gente Que vale quedarse en el equipo rojo Que es valiosa para el equipo rojo Que la tienen que votar ¿Será esto lo que la ayude En la votación En la eliminación del día de hoy? ¿O será todo lo contrario? ¿Cualquier cosa puede pasar acá en combate? Primera etapa por 50 kilos, chicas Sí Esto es ¡Combate! A ver Así como ellas vos te tenés que sentar en casa A mirar combate Así como ellas tenés que estar mirando combate Porque este duelo Se las trae Primera etapa superada para estas mujeres Y se les agregan 5 kilos más 5 kilos más Y prueba azul Azul que está sonriente Un azul que está chocha de estar jugando esto ¡Vamos Pupi! ¡Vamos Azul! ¡Vamos! Esto es ¡Combate! 55 kilos para las chicas Azul toca campana Pupi toca campana Bien, bien Pupi también Bien las chicas Vamos a agregar 5 kilos más Concéntrate Pupi Va muy bien 5 kilos más Y vamos a 60 Seguramente ya estamos pasando el peso corporal ¿No? De las chicas Sí De estas chicas Esto es ¡Combate! ¡Combate! Una tercera etapa Donde se junta también el cansancio ¿No? Mirá si esto Tomó campana ¡Para! ¡Estoy! ¡Campana! ¡Campana para Pupi! Y como cuesta Tito Volver ¿No? Sí Sí Porque el peso es bastante Y te pega el tirón Hay que volver bien Y de espalda Total están los chicos de efectista Y de la producción Ah no hay que darse vuelta Y volver de frente Tenés que volver Hay que volver así Si te caes de costado Te va Te puede hacer mal la rodilla Ok bien 65 kilos Está muy bien lo que dice Tito Chicas no vuelvan de costado 5 kilos más Cuarta etapa Y ahora sí se empieza a complicar Y tensioname todo Porque ahora se empieza a complicar Para estas mujeres Esto es ¡Combate! Están todos los equipos mirando Lo que hacen las chicas Y azul Mirá Campana para azul Mirá el asunto Gustavo Tremendo lo de azul ¿Y Pupi qué? Pupi que tiene Un minuto Está ahí No empezó a contar Ahí va Campana Ah sí Ojo al contador jefe Ojo al contador Que no se había habilitado Estábamos atentos 5 kilos más Para las chicas Pero antes quiero ver a Pupi Mirá Mirá lo que hizo Pupi Traicionado Traicionado Se puso En posición destelada Y volvió de espalda Bien como vos le decís Bien Bien ¿Todo bien Luana? Así que ¿Lo ves bien? Estoy observando la situación Estoy observando la situación Lo veo a Coco también muy concentrado Están todos Dando vuelta Mirá lo que está pasando Yo te quiero contar lo que están haciendo Están chequeando Los cinturones de las chicas Uno Pupi está más arriba Y el de azul está más abajo Y dicen que esto puede ayudar más a azul que a Pupi Entonces están chequeando Que ambos cinturones estén parejos Están la gente defectiva Está la gente de juego mirando Mientras tanto Te cuento a vos Que vos elegís a quién salvar Vos hoy elegí con el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 ¿Quiénes de ellos se van? Porque no hay una Hay doble eliminación Vos de espacio 1 Si lo querés salvar al 8 Vos de espacio 2 Si la querés salvar a Luana Vos de espacio 3 Si la querés salvar a Lu Vos de espacio 4 Si la querés salvar a ella Que está jugando a Pupi Vos de espacio 5 Si la querés salvar a Juli Vos de espacio 6 Si la querés salvar a Douglas Todo al 22, 11 Y estuve viendo Un descargo en las redes sociales de May Respecto a la nominación Que le tocó elegirla otra vez Que la verdad Se sintió arrepentida De haber dado las camisetas De una manera bastante Parecía como despectiva Pero en realidad Ella estaba enojada Después vamos a charlar con ella Porque fue un momento Bastante tenso para el Rojo Para el Rojo May que se está preparando Para el baile Por eso no la tengo Pero vi que dijo La verdad Me equivoqué en la forma En que le revolié las remeras De nominados a mis compañeros Bueno, está bien Porque viste El otro día Garro se dio vuelta Y empezó a rebolear ¿No? Las camisetas Y fue un momento Bastante feo Para el resto de sus compañeros Que estaban quedando nominados Pero sin embargo Ella estaba muy mal Y puso esto Mirá Jefe El equipo Rojo Siempre se caracterizó Por estar unido Las nominaciones Las hacemos En la cara Dando los motivos Y la persona Y la persona que queremos Nominar Para que no se arme lío Y nada Ayer Particularmente La semana era nuestra Y que haya terminado así Por cosa Que no estamos de acuerdo Me sacó Me dolió Me dio bronca Hoy Mirando nuevamente La última parte del programa Me pareció Doloroso La forma en que entregaban Las camisetas A los nominados A mis compañeros Quiero pedirles Disculpas Y públicamente también Me supera la situación Siento que se me van las horas Todo de la mano Ya el Rojo Siempre Fue unido El equipo Rojo Siempre fue unido Y hoy Por más que tenemos Gente dentro del equipo Que quiere destruirlo Y eso duele No me justifico Por eso Y pido disculpas Gente del equipo Que quiere destruirnos Marca una interna Importante en el equipo Roja Después vamos a debatir Vamos a ver De qué están hablando Si vos sabés De qué está hablando May Con el Hasha Combate le rompe Con Tano Yo no sé De qué interna sé Yo tampoco ¿Quién quiere destruir A su propio equipo? Bueno Hablarlo con May Se viene una nueva etapa En esta fuerza En barriles ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por permiso Me voy a ir a Pupi Me voy a Pupi Estamos viendo Si cambiamos de lado Porque este está Más tirante De arriba Y ese está tirando Más para abajo ¿Y cuándo van a terminar De ver? Ahí lo están definiendo ¿Quién lo está definiendo? ¿Quién es el que Lo está definiendo? Díganos ¿Queda igual? Dani no ¿Qué así? ¿Está todo igual? Yo le voy a preguntar Dice que quedó Dani Le voy a Vení Seba Vení Quiero que venga Alguien de Juegos Y diga al aire Ya que Pupi Planteó este tema Si efectivamente Están los dos iguales Miden exactamente iguales Miden lo mismo Ya está chequeado Y miden exactamente lo mismo Es la posición solamente Que al primer paso Se le levanta Muy bien Se prepara entonces Esta quinta etapa Por 70 kilogramos Esto es Combate Lo que pasa es que Cuando vas perdiendo Creés que una ventaja Es cualquier cosa Pero Dicen que el cinturón Que es estar más alto La tira para arriba Campanazo para azul Habilita el minuto Para Pupi Y tiene el cinturón abajo La estoy viendo ahora Tiene el cinturón A la misma altura de azul Ahí lo está peleando Sin embargo La pelea Pupi La pelea Y de a poquito va Va escalando De a poquito va Pupi Mirá, mirá Que va con todo Pupi Está muy cerca De la campana 35 segundos Campanazo Lo hizo Pupi Campanazo para Pupi Se viene Jefe Yo creo Y me atrevo a decir Que es la última etapa No sé si las chicas Van a poder hacer una más Mirá la replay Jefe Sí 5 kilos más 5 kilos más 75 75 Es mucho Es mucho Para una chica es mucho Vienen tremendas las chicas Se van con todas estas mujeres Se prepara azul Se prepara Pupi Esto Es Combate 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 Sabés que me parece que Azul Encara con el cuerpo Más abajo Y Pupi encara Muy de frente Ahí está Mirá Ahí lo tiene en la cadera También Ahí están parejas Acá es donde te decía Que es la última etapa Yo no sé si estas mujeres Van a poder hacer mucho más Yo no sé si van a poder Hacer mucho más que esto Están muy lejos Están lejos Están lejos Pero Y Pupi que se queda Pero Azul que decide volver Y Azul va corriendo Toma envión Azul Toma envión Respira Azul Se prepara Azul La vemos pensante Azul Es ella Aquí en vez en pantalla El equipo verde Y va Azul con todo Y dice Yo quiero hacerlo Yo quiero lograrlo Y va Azul Pasito a pasito Diría Luis Fonsi Campanazo para Azul Campanazo para Azul Y ahora Pupi te quiero ver Mirá como atracción En el piso Lau Como queda el piso Pupi te quiero ver Está sacándole Viruta al piso Pupi Y Pupi Que tendría que ir Con el torso Me parece más Más para abajo En cara muy de frente Por eso se le sube Tanto el cinturón 35 segundos Para Pupi Que no logra hacerlo 35 segundos Para una Pupi Que está lejos De la campana Y Azul que espera Y Azul que mira Y Azul que está haciendo Un trabajo espectacular En el equipo 20 segundos 20 segundos Pupi Y quien dice 20 Dice 15 Le dicen que no Pupi Le dicen que no a Pupi Le dicen que se acomode El cinto Y que vaya Vamos Pupi Dale Que es la última 5 Dale Pupi 4 3 2 1 Tiempo cumplido Juego para el equipo verde 40 puntos Para el equipo verde Me pareció impresionante Lo que hicieron las chicas Lo que hicieron las chicas Es un montón de peso Y el avance de Azul En el equipo verde También Y Pupi Quieras que no No hacía nada de esto Y ahora lo está haciendo Mirá Le sacó Viruta al piso Tremendo De verdad Se está viendo Una superación De los chicos Muy 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 importante Y por sobre todo De Azul Que se está transformando En una jugadora valiosa Para el equipo verde Una jugadora fuerte Siendo novata Vamos a ver Como le va en un teléfono Vamos Se viene La hamaca peligrosa Los participantes Deben contestar 4 preguntas Si lo hacen bien Suman 40 puntos Para su equipo Si se equivocan En algún momento Caen al agua Muy bien jefe Prepárese Prepárese Diga que lo vamos A jugar con los chicos Del casting Si lo jugábamos Con los nuestros Se iba a reír un rato Vamos a ver Como les va a ellos Porque no solamente En combate Se juegan juegos físicos Se juegan juegos De interés general De cultura general Y vamos a ver Como les va La invito a ella Que hace Crawfit A que se suba A ver como sube La Eliana A ver como Ah mirá 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 Se está subiendo Ah la ayudan La ayudan Ahí va Espectacular Bienvenida Repetinos tu nombre Por favor Repetinos como te llamas Mercedes La primera pregunta Para vos dice En que continente Y tienen que hacer Cuatro para no caer al agua Estás jugando Para el equipo rojo Esto es así Si responde las cuatro preguntas De manera correcta Se lleva diez puntos No jefe Así es Cuarenta puntos Pará 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 Cuatro preguntas Cuarenta puntos Cuatro preguntas Cuarenta puntos Ah tremendo O sea Vos estás jugando Para el equipo rojo Y le podés ya dar De una Cuarenta puntos Vamos Mercedes La primera pregunta Que tenés que superar Dice En que continente Me gusta enterarme Cosas al aire Se encuentra Nigeria En África ¿Cómo? En África Jefe Correcto Pregunta número dos Nos estamos acercando A los primeros Cuarenta puntos Si no me equivoco Nadie lo ha logrado Hasta el momento Porque va subiendo El nivel ¿Quién es el actual Entrenador De la selección Argentina? Me mira Yo no te puedo ayudar ¿Quién es el actual Entrenador De la selección Argentina? Yo diría Que arriesgues uno No, no te voy a ir Bien Uno ¿Qué arriesgues? San Paoli San Paoli Jefe La respuesta es Incorrecta Ay, sabés que ya lo fletaron Ya le di Ya arregló Ya está Ya está en Sudáfrica Mirando combate Panza para arriba Ya está en el agua Es Escaloni Es el, ¿no? Es Escaloni Es el detainterino Ah, están definiendo ¿Quién? A mí me gusta Yo no sé nada Pero el Cholo Simeone ¿Está mal que me guste ese? ¿Está bien que me guste el Cholo? Está muy bien No, en serio Me gustaría que esté Porque dicen que le va muy bien Y si no, el de Boca Que esté el mellizo Barroso Esqueloto Guille Que esté el Guille Vamos con Participante número 2 Bienvenida ¿Tu nombre? Micaela Pedro Uso 18 años Mica, 18 años ¿Dónde sos? De Flores ¿De Flores? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, en realidad estudias, ¿no? Sí, estudio, trabajo Entreno Y canto ¡Epa! ¿Te cantás algo a esa capela? Rapidito, cortito Sí, dale No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy ¿Sabés cómo sigue? Pará, pará ¿Lo podemos cantar al dúo con el 8? ¿Un dúo con el 8? Sí, obvio Un viejo blues Dale Obvio que sí Dale Un placer Un placer ¿De vuelta esa? No, un viejo blues Dale Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Fruzca la gran show! ¡Increíble! Primera pregunta Mica ¿En qué país nació Shakira? Colombia ¿Jefe? La respuesta es... Correcta Sí, en la China ¿En Colombia? Mi solita Pregunta número 2 ¿A qué equipo de Avellaneda Se lo conoce como Los Diablos Rojos? Independiente ¿Y jefe? Y la respuesta es... Correcta Sí, no va a ser achicado Claro que sí Pregunta número 3 Si estamos a 2 Nada más de los 40 puntos Se está jugando para el equipo verde Bien ¿Cuál era el nombre de pila Del Che Guevara? Ay, no sé si lo viste en el cole Me imaginaron el secundario ¿Habrán estudiado? Sí En el secundario no me iba tan bien igual Pero... ¿Y por qué esto lo ves en el secundario? Sí, lo ves Eduardo ¿Jefe? La respuesta La respuesta, señorita cantante es... No sé por qué Agua Agua No pudo ser jefe ¿Cuál es la respuesta correcta? Ernesto Es el nombre Vamos con el participante número 3 A ver si se viene un varón, ¿eh? Se viene un hombre que no hemos visto nunca Mientras vemos la rifle de Mika Que cantó muy bien Pero respondió muy mal Muy mal Bienvenido Uy, está Thalía ¿Me escuchas? Te escucho ¿Me sientes? Te siento ¿Me oyes? Te oigo ¿Cómo te llamás? Marcos Velázquez Marcos, ¿de dónde sos? De Urlingham ¿Y naciste en Argentina? No Ah, ¿de dónde sos? Soy de Paraguay, Ciudad del Este Ah, miren que... ¿Y sabés hacer chipa paraguayo? No Ay, amo los chipa paraguay Mi mamá sabe hacer ¿Tu mamá hace? Si entras a combate, ¿traes alguna vez? Me encanta Traigo sopa paraguaya, chipa Uy, chipa Acá ya le dicen chipa, no chipa ¿Qué, por favor? ¿Y a qué te dedicás, Marcos? Eh, estudio y entreno ¿Y sabés algún grito así de la música paraguaya? Soy malísimo en eso A un zapocai, de esos no Soy malísimo ¿Qué hacen? Que son buenísimos Le mandamos un beso a todos los amigos de Paraguay Que miran combate Y también lo siguen en las redes sociales No ojalá las preguntas Estás jugando para el rojo, Marcos Correcto ¿De qué color? Es el pájaro de Twitter ¿El pájaro de? Twitter En celeste Y que le cueste, ¿o no, jefe? Y la respuesta es correcta Claro ¿De qué banda eran? Yo me imagino a Juan y Martínez mirando esta pregunta Y respondiéndola solo en casa ¿De qué banda eran parte John Lennon y Paul McCartney? Los Beatles, no sé Jefe La respuesta es correcta Saludos a Juan y Martínez Que están mirando en el Unitorco también con el jefe También, están todos en el Unitorco Porque quedan un poquito tololo Después de estar tanto tiempo en combate Así estamos quedando todos Vamos con la pregunta número 3 ¿Cuántos cambios puede hacer un equipo como máximo en un partido de fútbol? ¿Cuántos cambios puede hacer un equipo como máximo en un partido de fútbol convencional? Profesional Profesional Y profesional ¿Tres? ¿Jefe? La respuesta es correcta Correcta Muy bien, espectacular Última pregunta A ver Si respondes correctamente le das 40 puntos al rojo y se acercaría al equipo verde en la puntuación Es más A ver cuánto va el verde ¿120? 130 el verde 60 el rojo Lo necesita Última pregunta Marcos Y digo ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río más largo del mundo A mí se me ocurre uno pero no sé si es ¿Más largo? ¿El más ancho? ¿La Amazona? Jefe La respuesta es correcta ¡Claro que sí! 40 puntos para el rojo le da Marcos Y para festejar ¿Sabés a dónde lo mandamos? No me caigo al agua, ¿no? ¿Sabés a dónde lo mandamos para festejar? Sabe que va a pasar, ¿no? Pero alá ¡Ah! Sí Hablando de río Espectacular 40 puntos le dio al rojo Y ahora vamos con el verde ¿Y qué presión tiene él? Porque recién Marcos logró hacer las cuatro preguntas Ahí vemos la replay Y el hombre que me está acompañando en esta hamaca peligrosa Tiene toda la responsabilidad Y se llama bienvenido ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? ¿Primera vez acá en combate? La revancha La revancha Ah, no, ya estuviste Estuve en los 100 segundos Ah, ¿y cómo te llamás? Germán Germán, ¿Germán de dónde? De Temperley ¿Y a qué te dedicabas, Germán? Educación física, profe Profe de educación física ¿Vos sos de los que los ponen a correr a los chicos y decimos Ah, ¿nos jueguen libre al fútbol? No, 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 es así Tiene su didáctica Así que su estrategia de clase Profe de primario No es solo tirar la pelota Y como piensan algunos Claro, no Que lo vea afuera, ¿no? Tal cual, ¿no? Está bueno que lo cuentes Sí, no, no, no ¿Y de primario o de secundario? De los dos De los dos ¿De quiénes se portan mejor? ¿Los más grandes o los más chicos? Sí, los más grandes son bravos Son bravos No, se te paran un poco más Sí, son tremendos Pero bueno Te discuten todo Sí, a full Vamos Germán Cuatro preguntas Cuarenta puntos La primera dice ¿Cuántos años hay en dos siglos? ¿Cuántos años? Doscientos Jefe La respuesta es ¡Correcta! ¡Claro! Jarsa combate la rompe Estamos en Twitter así de esa manera Contanos cómo estás viendo la competencia Contanos quiénes te gustaría que entren a combate Y tengo algo para contarles en instantes Nada más Segunda pregunta Germán dice ¿De qué saga de películas es villano Darth Vader? ¿De qué saga de películas es el villano Darth Vader? Yo no la vi pero sé de cuál es Es conocido Hay muchas Es como decirte ¿De dónde? No No quiero decir una para no No No, pero es como decir ¿De qué película es el lobo? Matate, matate ¿Cómo? ¿Ni una? ¿No se te ocurre ni una? ¿Cómo decir Voldemort? ¿Cómo decir? Tiempo de respuesta, por favor ¿Villano? ¿Un villano cualquiera? ¿Cuál? ¿Un villano cualquiera? ¿Pero de qué saga de películas es villano Darth Vader? No, matate ¿Sabés a dónde se tiene que ir? De una A las estrellas Sí De Star Wars, jefe De Star Wars Es el que tiene la cara que parece una freidora Que habla todo así El que tiene así los cosos negros, ¿no? Claro Es como una freidora De donde haces el churrasco si ves la cara Tiene como ese coso negro así Espectacular No pudo ser Vamos con ella, con Nerina Con la VED que está jugando para el equipo rojo Y tengo algo para contarles Ya superamos los 40.000 likes en Arroba, Insta, Combate de RG Queremos llegar a los 50.000 Así que meteles ya 41.000 Es más, para, para, para Dani, pasame el celu A ver, quiero ver quiénes fueron los últimos que estuvieron poniendo like No tuve tiempo de ir a agarrar mi teléfono hoy Pasame el tuyo A ver 41.000 esta hora Mirá, ya te digo Juli Tronchin Que es acá Juli Le puso like Congo le puso like Champi Música le puso like Mirá Pará, le voy a tapar los Whatsapp que le llegan Uy, le están llegando unos Whatsapp Pero por favor Mirá, Rich Uy, esto es Whatsapp Por favor Marianita César le puso like Carito Pagano le puso like Mariano de la Canal Le puso like Le mandamos un beso a Mariano de la Canal Mirá Ariel Jamuy Nuestro Uy, lo están llamando Mirá quién está llamando ¿Qué haces llamando? Hola, Juani ¿Qué haces? ¿Qué haces, perro? Si la estoy viendo ¿Estás viendo Combate? Claro Y le... En Flor de Daniel le dije Voy a llamar a saludarla a Laura ¡Cállese, pavote! ¿Y le pusiste like a la foto? Obvio, le puse like ¿Y qué estás haciendo ahora, por ejemplo? ¿Cómo estás mirando Combate? En Riquelau que no hay televisión No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás en la cama? ¿Estás tirado tomando sol? No, me estoy preparando Porque tengo un cazamiento de un amigo hoy Así que en cualquier momento Le pongo traje, Laura Ah, ¿y vas a tomar como loco? Sí Este, escuchame ¿Sabés que me dio mucho miedo La pregunta de los Beatles? Sí, yo dije Va a decir Queen Y estamos al horno Yo pensé que iba a decir The Cure Y casi me muero Juancho ¿Cómo estás viendo el programa hasta el momento? Un balance Excelente, excelente Locho no se sabía bien La canción de Papu Eso es lo único Ah, sí, viste Pero lo se hundió bien ¿Se la bancó? Sí, sí, sí Dentro de todo, sí Bueno ¿Nos traes alfajores, Juano? Le mando mensaje Dice que le manda Como es que les cobran saldo Crédito A ver si yo lo llamo Desde el interior No sé, viste Ah, porque hiciste cobro revertido Pero escúchame Trae alfajores Somos 150 acá en combate Dale Decirle a Tito Que me mande Ya sabe mi CBU Que me mande ahí la plata Y yo le compro para todos Tito Mandale plata A Juani Así compra ¿Pero por qué Se ve un chulo? Pará, Juani Juani, mirá esto Pará, Juani Mirá esto Mirá esto en cámara Mirá Mirá la cara de Tito Mirá lo que le pasó Pará que justo Tengo un poquito de delay Ah, pero mirá Es Kiko ¿Deleite? Sí Es Kiko Mirá, está hinchado Tito ¿Qué le pasó a Tito? Pasó cosas ¿Qué te pasó, Titi? Contanos por qué Me hicieron un tratamiento en la boca Y me pusieron Me pusieron un hueso Y otras cosas más ¿Y podés hablar con Kiko así? No Tito, estás lindo Estás lindo ¿Vos? ¿Estás bien? Estás bastante lindo Tito Bueno Es lo que hay ¿Sabés qué? ¿Sabés qué hoy con el hashtag combate La rompe todo? Foto con Kiko Para ayudar a Tito Para que no se sienta mal Tito Perfecto Tito sería Tito Tito Me encantó Chau, Juancho Te mandamos besos Te queremos Nos vemos el fin del que viene Dale, ahí va Juan y Martínez Sí, sí Siguen poniéndole like Mira, Paula.guía Le puso like Josefina Suárez Le puso like Brian Oficial Ok Brian Lancelota Le puso like Vamos, Brian Luli Pimentel Le puso like Que es una fan de los 100 CO Una cosa de loco Estamos a full Con esto que ya vamos Mirá 44.400 likes Estamos cerca En los 50.000 Vamos a estar siguiendo Quienes le pusieron like A la foto La dejo Chau Dale, gracias Titi Y yo la tengo a Nerina Arriba Dispuesta a responder Las preguntas Neri Tengo que darle el honor A las BD Tengo que saber algo Por favor Que no digan que las rubias Son solo una cara bonita Igual un poco Igual un poco de raíz tengo ahora Así que Es bueno Y bueno Vamos a estar jugando Para el equipo rojo Nerina Y te pregunto ¿En qué deporte Se destaca Lebron James? Ay ya no Ya arrancamos Me mira con una cara Donde juega este muchacho ¿En qué deporte se destaca Lebron James? Lo que pasa es que si hago el gesto la estoy ayudando No puedo porque están compitiendo por puntos ¿Por qué tan difícil? Pero no es difícil ¿En qué deporte se destaca Lebron James? En handball Es una pelota que pican Pero no La respuesta y se lo digo yo Es incorrecta Y Nerdy La respuesta es incorrecta Te tenés que ir al agua Ay perdón En básquet Lebron James es un básquetbolista Re contra conocido Se ve que justo no Duró poco No 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 pudo ser No pudo ser Pero se viene La chica que hace kickboxing Se viene Brisa Que ella está arriba Y le voy a hacer una pregunta Porque va a estar jugando Para el equipo verde Cuatro preguntas Cuarenta puntos Brisa ¿Quién es el presidente De los Estados Unidos? Trump Trump Jefe Y la respuesta es Correcta Bien ¿Qué alimento? Pregunta número dos Come Bugs Bunny Zanahoria Jefe La respuesta es Correcta Ya se me decía otra llamada Pregunta número tres Y nos estamos acercando A las cuatro Cuatro preguntas Cuarenta puntos ¿Contra qué selección? ¿Contra qué selección? Jugó a Argentina En su primer partido De Rusia 2018 ¿Contra quién jugó a Argentina? ¿Islandia? ¿Islandia? Era Para el irlandés Era el que era lindo Ese Que estaban todos Que me habló Que me habló por Instagram ¿Viste? Sí Tengo que decirte Que me muero Por vos No, igual terminó Terminó Lo aviso con la duda Porque después Ya voy a tener reclamo Cuando vas a casa La respuesta es Correcta 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 Claro No hay Islandia Era Claro Bueno, no Yo igual Ya no Ni me acuerdo quién es Espero que ni me acuerdo Ni idea Ni idea Pregunta número cuatro Y última para Brisa Dice ¿Quién pintó La capilla Sixtina? Responde esta Y le da cuarenta puntos Al equipo verde ¿Quién pintó La capilla Sixtina? Es conocido Salo no lo sabe Yo un buff Salo no lo sabe ¿Lo sabe? Tiro un pintor Y sí Dalí No sé Salvador Dalí Salvador Dalí Y la respuesta Lamentablemente Es Agua Es Miguel Ángel ¿O no, jefe? Claro Claro, Miguel Ángel Que pintó La capilla Sixtina ¿Sabés cómo pintar Toda esa cúpula? Vos sabés qué Iba a contar el dato Que me está cantando Leti Se quedó ciego Pintándola El tipo se quedó ciego De darle A la pintura Se quedó ciego No sé si tenía que ver Con los químicos De la pintura O de tanta concentración Y de tanto trabajo Que le llevó Miguel Ángelo Miguel Ángelo, jefe Vamos con a Yelen La nutricionista Que está jugando Para el equipo Rojo Rojo Muy bien Me encanta que está así Como re pendiente Jefe Estoy re concentrado La estoy siguiendo Estoy todo El otro Ya no es nada Vamos con la primera pregunta Ayer ¿Qué pasta se come El día 29 de cada mes? Gnocchi Gnocchi, jefe Y es correcto Correcto Perdón, le están poniendo Un tema lento Porque le gusta a Yelen No, porque a los demás Le ponen cumbia, chicos Y a Yelen le estamos Este tema es para Yelen Pregunta número 2 Ayer Está jugando para el equipo Rojo y digo ¿Qué animal es Pluto? El amigo de Miquel Era un perro Jefe Y la respuesta es correcta Salvo hace gestos Como que la sabe Y sí, genio Todos la sabemos Si no conocemos a Pluto Claro El perro amarillo El amigo de Miquel Correcto Pregunta número 3 Ayer ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Sabés qué se parece A una actriz? Agustina Córdoba ¿Te parece a Agustina Córdoba? Es una actriz De novelas Es muy parecida ¿En qué país Se sitúa la película Coco? Silencio, por favor La de la abuelita Claro La guitarra Ay, no puede mirar a la tribuna Yelen, perdón Tiene que responder ¿En qué país? ¿La viste, Coco? Pero él la sabe ¿La viste, Coco o no? ¿Cómo que no viste, Coco? La de la abuela Que se le está por morir Y que tiene el día Ay, no quiero ayudar Porque la puedo ayudar La de las Catrinas La de las... Tiene que responder ¿La de la abuela? ¿Eh? ¿La de la abuela? Ay, que no la puedo ayudar No puedo creer Que no hubo más Visto Coco ¿Cómo no vio, Coco? ¿En qué país se sitúa? ¿Oye tiene como Robert Titanic? ¿En qué país? ¿En qué país? Se sitúa esta película ¿No voy a negar Que si tú no estás Falta el aire ¿Arriga? Ya, Coco No sé, Argentina No sé No, no, tíralo al agua Splash ¡Oh, me encanta México! ¡Chao, chao! El Día de los Muertos ¡México! Con Carlos Rivera Que canta Recuérdame Hoy te tengo que una Cómo lloré con Coco En el cine Estaba como loca ¡Qué linda película! Hermosa película Maravillosa película Vamos con la última participante Última chance ¿Estás jugando para el equipo verde? Correcto Nuestra amiga que hace gimnasia Que hace crossfit Que entrena ¿Qué se llama? Laura Laura ¿Cuál es el nombre de pila de calamaro Más conocido como el salmón? Ay, me mira Soy un desastre Pero calamaro Andrés Jefe Y es correcto Bien, bien, bien El 25 de mayo ¿De qué año fue la revolución de mayo? Eh... 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 Mi nueve... No, sí, tírala al agua Tírala al agua Sí No, pues no quería que diga una... Dijo mil nueve, digo tírala por los dos No quiero que quede mal Quiero que tiremosle al agua Mil ocho diez De mil ocho diez, claro que sí La revolución de mayo Ay, Dios mío Vos sabés Exacto Sí, homenaje a Rodrigo Que salió en la peli Y bueno, acá estamos haciendo Dos cuartetos de él Muy divertidos Me gusta que nos estemos Subando a la moda Porque está todo el mundo Escuchando los temas de Rodrigo Y nos dieron ganas de bailarnos A la compás Aparte, viste que levanta Los chicos Se divierten La pasamos bien Estuvieron buenos los ensayos Sí Y hablando de ensayos Vamos a verlo A verlo Así fueron los ensayos Mirá ¿Cómo le va Richard con el cuarteto? Ah, para Si es el canchero Decímelo vos Te veo bastante bien No sé por qué trataste de pataduras, Juli Yo de pataduras Vení, Juli, vení Somos los dos pataduras Que no me echen la culpa a mí Pupi, ¿baila bien? ¿Vos sos bailarina? Zafa, le pone mucha actitud Zafa Le pone actitud Que eso es importante Le pone actitud Es como decirle Che, es lindo Y es muy bueno ¿Viste? Es como Es empático ¿Cómo te llevas con el cuarteto? Es un ritmo Es un ritmo dentro de todo más fácil Porque es como movimiento así No es tan ¿Cómo se diría? Técnico me parece ¿Te resulta más fácil que otros ritmos? Sí, más fácil que otros ritmos Yo vi que te costaba un poco el 1, 2, 3 Porque tiene otros tiempos Bueno, gracias, amiga Él no pegó una, Bruno Y yo vi que este paso Con la manito El genente no la pegaba Enseñáselo Que vos lo agarraste Derecha, derecha y izquierda Tú, 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 tú Es bella ahí No, no, no le pega a los pies Vení, Coco Vos tampoco Abre, junta Abre, junta Y haz algo con las manos A mí me entienden Porque soy igual de malos que ellos ¿Entendés? Eso es lo que pasa A ver, por lo que veo Se viene muy trabajoso Sacar el pasito del cuarteto Sí, sí Pero estuvo bueno Estuvo bueno Porque aparte lo hicimos bien videoclip Para que no quede solo pasito Cuartetero ¿A vos te sale, Tito? El pasito del cuarteto No, le saqué canas verdes A Anto Damos fe, damos fe Hay que como encorvar la espalda, ¿no? Y darle como Y hacer así Para mí como Alegría, alegría Garpa, garpa esto de encorvar la espalda Para mí, bienvenida al pasado Es como que Dale, Tito, encorvá, dale Dale, Tito, más, más, más Y de costado, de costado Y ahora para abajo, Tito Soy toda la vez Perfecto en el corazón Y ahora para arriba, abuelo, dale No, 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 no puede estar Padre, no, no salió Vamos entonces Arranca el equipo verde Perdón, el equipo rojo 8.40 Uy, un temón de Rodrigo Y se abren las votaciones Porque vos le podés dar 100 puntos a tu equipo favorito Tenés que enviar voto espacio B si querés que gane el rojo Voto espacio B si querés que gane el equipo verde Todo al 22.11 Yo tengo algo para preguntarle después al equipo verde Porque me parece que Bruno tuvo una participación en la película del potro Es verdad Sí, tuvo, tuvo Hablando de películas Hoy se viene el protagonista de un estreno nacional Va a estar aquí con nosotros y ya está en nuestros estudios Está Darío Lopilato En un ratito nos va a estar contando y chusmeando toda esta peli Que dicen que es genial Ahora sí, arranca el combate y baila Esto es combate ¡Vamos, vamos, 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 vamos Historias, historias Más que historias son testimonios ¿Qué tenemos en esta? Bella multimillonaria Vive el más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Fuerte el aplauso para El Rojo Está muy bien Creo que es lo mejor que le vi Me puse a ver videos de verdad Rodrigo cuando cantas así para atrás Hace mucho la carita así Te deberían haber llamado a vos Y capaz que estabas saliendo con Jimena Varón ahora No, no, me llamaron Pero era un día que estaba entrenando acá en combate Y tenía celular en el bolso Claro, dijiste No, chicos, tengo combate No puedo Vos te pasé a ver si querés que gane el rojo Vos te pasé a ver si querés que gane el verde Todo al 22.11 Vamos a ver una replay Por favor Sí, sí, obviamente Dentro del calentario Cada día Historias Historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que en una noche distraída Del baile se fue con él El amor sobre todo Muy linda Cori Estaba chusmeando ahí Les hacés pasos Secuencias de pasos difíciles Viste Pero si no nos aburrimos Tienen que mejorar siempre Sí, me gusta Es como Tito Tito lo se obliga Lo hace crecer Yo le tengo que hacer crecer Lo llevan al límite Y eso está bueno Eso está bueno Se viene el verde Y agarrate Porque dijimos Que hay un participante del verde Que hizo de doble En la película del potro Y quiero que acá En la cancha Se ven los pingos Así que que acá Demuestre Por qué hizo de doble Demuestre Por qué lo hicieron Nacer de Rodrigo Él es Bruno Se viene el verde Vote para si va Si querés que gane el rojo Vote para si va Si querés que gane el verde Termina el juego Y se cierra la votación Se viene el verde Y esto es Combate Un día más que pasa Yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el texto De diarios y revistas Amanecía en la dotatrisa Y decidí dejar Aquella ilusión En manos del caniñita Busco una chica Que ve su amor Amor con poca corredora Desgarrarnos de amor Y placer Hasta perderla Con tu boca Busco un amor Plasificado en el diario Que para amar No tenga día y horarios Busco un amor Amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando En el periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Ando buscando un amor Era el viejo loco Era el borracho Que estaba en el medio de la ronda Era el borracho de la fiesta Que iba bollando como Para otro Venga Bruna por favor Quiero ver una Ripley Pero antes Le quiero preguntar ¿Por qué? O sea ¿Qué se les cruzó Por la cabeza A los productores de la película En llamante para hacer del doble? No es porque diga que Digo porque fue como Esta parte que dabas la vueltita Anto que fue nuestra coreógrafa Nos marcó otros pasos De los cuales yo me olvidé Y las tuve que pilotear Ah improvisaste Improvisé en el medio Mientras todos iban por un lado Yo me quedé en el medio bailando Ah está bien No se notó No se notó No se notó Aparte eras el protagonista Podías hacer cualquiera Hiciste entonces del doble Esto estoy hablando en serio ¿De qué fue lo que te tocó hacer? Claro No tenía que bailar Tenía que hacer doble de riesgo Ah menos mal Claro Con FX Y hice la parte del accidente Y un par de cosas de la moto Ah cuando él se estrella con la moto Eras vos en realidad Se estrella en el auto Y cuando anda en la moto por Córdoba Que nos fuimos para allá Me llevaron a mí Para que él no es posible No sufra ningún Nada Que no pase nada por él Porque es el protagonista Que bueno O sea que sos doble de riesgo Fui doble de riesgo Pero bueno En la película no se me ve casi nada Las veces que se me ve Estoy de espalda Pero bueno Yo fui el otro día a verme Y no lo podía creer Estaba bien en el cine Una locura Que buena onda Pará ¿Y te golpeás O ya sabés cómo manejarte Para que no te pase nada? No En un momento se soltó Había que girar en la camioneta Que nos pusieron en un estudio Con un croma Y se rompió el cinturón Y quedé dando vuelta Pero por suerte no me lastimé Y después en las otras tomas Que hicimos no pasó nada Y salió todo bien Qué bueno Guau Mirá Bruno No teníamos ese dato Esto que nos acabás de contar Creo que tapa el desastre Que hiciste bailando Pero vamos a ver una replay Porque estuvo buenísima la corea Mirá Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la dotaprisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del canillita Es con la chica que ve su amor Amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer Hasta perderla conmigo Último 5 minutos para votar Vot espacio A Si querés que gane el rojo Vot espacio B Si querés que gane el verde Todo al 22.11 Último 5 minutos para votar 100 puntos está en el juego Y te preguntarás Qué hace Lauri Con el teléfono acá en la mano Estoy mirando Quienes le pusieron like A la foto de nuestro Instagram ¿Por qué? Porque estamos muy cerca A los 50 minutos 49.668 Estamos a 400 Estamos a nada Mirá Jessica Le puso like Josefina Pérez Le puso like Fer Bustos Le puso like A ver quién más Sofía Y un bajo Natalí Le puso like Estamos a full Con arroba Insta Combate ARG Queremos que le pongan like A nuestra foto Y llegar por ahora Hasta los 50.000 Vamos a ver hasta dónde 50.000 Llegamos 50.000 like Insta Combate ARG Arroba Insta Combate ARG 50.000 para combate Estamos con los locos En esta tarde de sábado En esta tarde del 9 Y vamos a poner Una nueva marca Justa Tira 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 para arriba Tira Si no veis la salida No importa mi amor Tira, tira 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 para arriba Tira No importa si no veis la salida No importa si no veis la salida No importa si no veis la salida Tira 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 Bueno, bueno Pará, 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 pará Creo que tenemos que festejar todos Haciendo el pasito ese Que nunca me va a salir en la vida Del que hace el gato De un paso adelante De un paso adelante Qué gato joven 50.000 Música Swish, swish, bish Another one in the basket Can't touch this Another one in the basket Swish, swish, bish Another one in the basket Uy, ese es el de la Ese sabés que nos tienen que mandar videos Haciéndolo en casa Con el gato de combate la rompe Que es el de hoy Todos están todos con el Fortnite Volvamos Vamos a la música nacional Nos vamos a Córdoba Volvemos al cuarteto Y ponemos una nueva marca Porque ya tenemos 50.000 ¿A cuánto vamos? 80 ¿80? No ¿70? 75.000 75 75.000 Y la gente de Córdoba Que nos está viendo Que le ponga like también Me encantó ¿Sabés qué? Armen parejas Hacemos honor A Córdoba Al cuarteto A Rodrigo Que lo queremos Armen parejas Armen parejas Pónganse en pareja Pónganse en pareja Pareja Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento Córdoba Córdoba Y la parejita Y la parejita Y la parejita de Lara Y Coco adelante ¿Tenés Dani? A ver Les voy a proponer Un desafío Hay que bailar cuarteto Pero no se les tienen Que caer las manzanas Ok No es por puntos Pero Una Y en cualquier lado Yo diría que es más fácil Morderla Pero Donde quieran A ver Pásame Pásame Pareja Richard Y perdón Brian Lancelota Pero bueno Ahora sí Atención No se tiene El que se le cae la manzana Se va de la pista Ok Al que se le cae la manzana Se va de la pista Esto es Música Ya llegan Darío Lopilato Inés Palombo Magui Bravi Gregor Rosselló Van a estar Jugando con nosotros Se viene juego nuevo En combate Se viene juego nuevo Y va a estar buenísimo Se le cayó Pumbi a Dami Se van Fuera de la pista Perdieron Fuera No me hacen caso Fuera de la pista Perdieron A ver Lotto sigue en pie Azul sigue en pie Con Bruno Siguen azul Con Bruno Puli y Richard Siguen Poquito y Lara Te digo Acá pasa algo Y el gerente Que está ¿Qué hace el gerente? Acá pasa Paz es de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes Y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Se le cayó A Bruno Y azul Y azul Fuera de la pista Quedan cuatro parejas Nada más Y si algún día Funcionaría Intentó volar Pero no te vas Quedan cuatro parejas La de Brenda Y el gerente La de Lara Y Coco La de Richard Y Juli La de Luana Y Lotto Y tienen que ir para abajo 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 Gerente Para abajo No escuchas Gerente Para abajo 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 Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y giran, 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 giran Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Lo echó afuera, la agarró No vale, quedan tres parejas Quedan Lara y Coco Y me gusta el pasito de Lara y Coco Todos copiando a Lara y Coco Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no acaba ¿Sabes qué? Y seguimos hasta las diez de la noche Se viene Susana Rocasal Afuera el gerente y Brenda Quedan dos nada más Afuera Brenda y el gerente Quedan dos ¿Quién es el ganador? Cuando me enamoro Esto me hace acordar una película Que hace Jennifer Aniston con... Con coso ¿Cómo es con el actor? Ah Con Adam Sandler Que hace un juego contra Nicole Kidman Que no se le tiene que caer la manzana ¡Qué buenísimo! Ya la veo a Inés Palombo En los estudios de combate Vamos a estar charlando Y qué peli podés ir a ver este fin de semana ¿Sabés qué, Harry? Tirame una música más rápida Tirame Ahí está Sí Sí ¡Epa! Y se la bancan, ¿eh? Y no se sueltan Y tirame, Harry Un lento Tirame un lento Tirame un lento Y se la bancan Yo ya tendría la boca calambrada La mandíbula Como cuando vas al dentista Y te queda la mandíbula dura Y me quedo hasta las 10 de la noche ¡Ganadores! Coco Y Lara ¡Ganadores! Coco Y Lara No, que la tapo, claro Porque se te sale toda la baba Tomá Yo, perdón Me voy a meter un segundo Seguramente los chicos me van a ayudar Me contaron Me contaron ¿Qué? Están como Están muy contentas Con la llegada de Coco a combate La verdad que Coco me cae muy bien Muy bien No, pegamos muy buena onda Creo que es alguien Con la misma energía que yo Hizo, está buena ¿Cojita? Y lar, y lar, y lar, y le Coco, co Y lar, y lar, y le Coco, co ¿También van a bailar algo? Yo quiero ver si efectivamente Hay una química especial O no en nuestra pareja Me voy a dar cuenta Como experiencia Por la experiencia que tengo en el baile Yo me doy cuenta si dos personas se miran Y pasa algo ¿No? Como, yo creo que ¿Arrancamos por un cuarteto? ¿Por algo tranqui, fácil? Sí, por favor Música A ver Preparate una bachata después Harry Preparate Hay tensión, ¿no? Hay algo ¿Sabes que se re divierte Estén bailando juntos? Pará, 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 pará Pará, pará, vení, vení Voy a estar Yo los dos muy para arriba ¿Viste? Enseguida están como Eh, eh, eh Como haciendo pobo Imaginate, ¿no? Que no meta bojada Vamos a algo Nos tranquilizamos Nos vamos a Centroamérica Nos ponemos cachondos Nos ponemos Deliciosos Con una Una bachatita Una bachatita ¿Puede ser? Seguime a mí, le dice Coco Pero no se haga el payaso, Coco Se hace el payaso, ¿viste? Porque está nervioso Pará, no, pará Vení, vení, vení Vení, no, vengan los dos Vengan los dos No, no, vengan los dos No, porque se esquivan las miradas Yo quiero, quiero hacerlo Jamás les esquivaría la mirada Yo quiero que se miren Si se ríen Si se ríen Es porque algo pasa Ok, mírense Me estás de estar riendo Olvídate, pará Sería Sería, sería, sería Sería Si podés bájame las luces Un cachito ¿Qué? Me paré de río La abrí Pero sería ¿Ok? Por vos, por vos Sabés que sí Sabés que, no importa A mí me gusta ir a fuego lento No quiero ya de una Pero acá algo A fuego lento revoltosa ¿Viste? Caricias que parecen No me las sé Mariposas Mariposas En la panza Es lo que te agarra Echemos leñita al fuego Que no hay nada que temer Se pisa Si hay que apagar Tengo un último desafío ¿Tenemos el limbo? Tengo un último desafío Para proponerles a todos Para distender Me gustaría que vayan pasando En pareja De la mano Si es posible De la mano Si es posible Ya están Inés Palombo Ya está Darío Lopileta Con nuestros estudios ¿Lo tenemos? Tráeme el limbo Tráeme el limbo El limbo es, por supuesto El palo que ponen Que hay que pasar por abajo Pónganse Atrás de Lara y Coco Parejas Todas mujeres Y todos hombres Atrás de Coco Nos preparamos Desafío en combate Con el hashtag Combate la rompe Estamos a full En las redes sociales En Twitter Y seguimos juntando Likes en la foto De Instagram Seguimos con todo Porque queremos llegar A los 75 mil likes Y dependen de vos Que seguís votando Además el baile Vote espacio A Si querés que gane el rojo Vote espacio B Si querés que gane el verde Todo al 22.11 Ahora sí Lo tenemos Nos preparamos ¿Eh? ¿Quién lo sostiene? Vení Orly Lo sostenemos los dos Yo te ayudo Yo te ayudo Con cuarteto ¿Eh? O con lo que Lo que tenés Música Bien, bien Primera etapa superada Sí, sí Bien, bien Sí, 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 sí Bien Hasta ahora todos ok Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Guarda esa cámara Que las chicas tienen pollera Ellos siguen, siguen haciendo el limón Me gustas tú Y yo tengo ganas de presentar a nuestros invitados Yo tengo ganas de presentarlos Termina la ronda del limbo Termina, termina, termina Sí, sí, sí Pasa, 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 pasa No pasa Pasa o no pasa Bruno Pasa o no pasa Cierra el gato con Nerina Cierra el gato con la vedette A ver Pasa o no pasa No pasa No pasa Y pará Y cierra Estefi Cierra Estefi con Yagi Ahí está Vamos Estefi Así se pasa un limbo Así se pasa un limbo Ay no, que estoy recómoda Pará Gracias, 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 se va Gracias, se va Gracias, Soli ¿Vos votaste, jefe? Sí ¿Hay resultados de la votación del baile? Hay resultados No me lo di ahora No me lo di ahora No Quiero primero presentarlos a ellos Porque dije que tenemos invitados de lujo Porque te dije que ya vas a tener plan para hoy a la noche Ya vas a saber qué película ir a ver Y vamos a jugar juego nuevo Bienvenido Darío Lopilato Inés Salombo Aquí a combate Qué lindo, Inés ¿Quién vos, Darío? Placer enorme estar acá ¿Cómo están esa noche? Eh, a mí me viene Qué linda Qué buena Hermosa No, pará, lo conozco Ahí sí lo conozco Porque pasa música Y ahorita lo conozco Voy a ir arriba Porque viste siempre decir que vas arriba Ahí está arriba, está bien Y vamos a hablar, ¿eh? No, me gustó Yo quiero que los chicos me hagan un poquito también de juego Inés, Inés Los varones, los varones Gracias Inés Qué buena onda que hayan venido Quiero que me chusmen de todo ¿Cómo? Quiero que me cuente No, que ya Pasa que le diste oído No, que ya Que ya el invitado Le pudo Vamos Le ganó Es un mago Me mato Lo que pasa es que tenemos Acá en Canal 9 He hecho casi dos tiras Dos tiras acá Claro Así que contentísimos Además, mi primer contrato De ficción Lo hice acá Uy, sí Ya empezó Exactamente Me pasa la repetición en garpas No, pero La verdad que contentísimos Que nos den la oportunidad A la ahorita Acá a Combate Que podamos contar Que estrenamos una película Que se llama ¿Qué puede pasar? Así que contentísimos Estrenamos Este jueves Ya pasó Vayan todo este fin de semana Siempre pedimos por favor Que vayan el primer fin de semana A apoyar el cine argentino Así que ahí los estrenamos Hay que bancar el cine nacional Y bueno Y vamos a tener A más invitados Que participan en la peli Están llegando Gregorio Reselló Está llegando Está llegando Maggie Bravi Está llegando ¡Ey! Están todos Bueno A ver Una peli que trata Yo lo sé Pero quiero que lo cuentes vos Una comedia desopilante Dos amigos que se meten en problema Todo el tiempo Están en la película Osvaldo Santoro Mirta Busnelli Está Luis Zimbrowski Luciana Salazar La última película de Emilio Dizzi Emilio Dizzi La verdad que Para nosotros fue un placer enorme Y tenemos acá con nosotros Al hijo de Emilio Pepe Que es un productor nuestro Que está por allá No quiere aparecer en cámara Pero es una peli muy especial Y que esté él con nosotros también Un ser que amé Y que quise mucho Se hace el distraído Ahí está Pepito Pero bueno Me imagino que debe ser Debe haber sido muy especial Yo tuve la oportunidad De hacer teatro con él Gira de teatro con él Otra peli La verdad que Inolvidarle los momentos Las charlas Los almuerzos Así que contentísimo Fue un placer enorme Y la comedia Es increíble Empieza Son esas películas Que de pronto No tenés tiempo para moverte Tengo un lavendo No tenés tiempo para moverte De la butaca Porque empieza y no termina Es una parodia De las comedias yankees Que por acá no estamos Tan acostumbrados a verlas Así que no se las pierdan Es de las que te metés El pochoclo en la boca Y lo escupís de la risa Que no podés tragar Que te da risa Todo lo que ves Y es para la familia Y es si tienen primera cita Que quieren ir Medio de levante Chico O si ya tienen novio También También Sí, también Garpa el chape en la peli Chape en la peli La familia Bebé llorando Todo Está buenísimo ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? En todos los cines del país Así que vayan a verlas Listo ¿Y se quedan a jugar con nosotros? Es un placer enorme Estar en serio Yo los veo Lo que sí va a ser Medio difícil El tema Yo quería jugar El juego de la pileta Yo pregunté ¿Voy con TACO? ¿No voy con TACO? Con lo loco que tienen Los muchachos Me da miedo ¿No? Si a mí ¿Qué es esto? No, pero te la bancás Dari seguro A ver Un breve breve pausa Y ya seguimos Con mucho más Conmigo Ya venimos Seguimos en combate Y habemos encuesta En las redes Quiero saber ¿Quién va a jugar Para cada equipo? Jefe, ¿la tenemos? Por supuesto A ver ¿Y qué equipo querés Que juegue Inés? Para el verde Correcto Votaron más Y a ver para ¿Y Darío? ¿Qué equipo querés Que juegue Lopimán? Darío para el equipo rojo Y estamos así Creo que es Lopimanoc Arroba Lopimanoc Porque ese es otro No te juro Es arroba Lopimanoc O buscá a Darío Lopilato Ay, qué complicado Que le pusimos un trucho Sí, no, es increíble No, pero es algo que Lopimán ¡Ey! ¡Mirá vos! Ya me tiré Y yo te bailo Y yo te bailo ¡Ey! Inés que baila Ahora no sé Yo bailo, bailo Vos bailabas Yo bailo bachata Empecé con el tango Y ahora bailo salsa Acá, ¿no, chicos? Yo no soy esto Esta noche Pero ¿quién baila acá? Me tenés que tirar Un bailarín ¿Quién baila bachata? A ver ¿Quién se baila acá? A ver que la rompa ¿Quién la rompe? A ver una bachata con Inés Mirá que baila Shaggy, ¿eh? Una limitadora ¡Eso! Están muy cerca Ahí, chicos, ¿eh? ¿Verdad? En el medio Es como una especie De lambada, ¿no? Claro Porque te acordás De lambada Se ponía en el medio De la perna Y así una Sí, es como muy Es muy pegado No, yo sé bailar Muy bien cordobés Cuarteto Ah, ¿viste? La tiene clara Ahí posta Vos ponés su cuarteto Mirá Él sabe el básico Claro Pero baila, baila No tenemos a alguien Que esté a la altura Yo soy muy buena Claro, de Inés Pero, no, Inés rebaila Baila divino Y bueno Y para Darío Tenemos un cuarteto A ver Se me quedaron Tantas cosas No, re bailan Que siento que este tiempo Se me escapa Lo vi malo Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Encima de atacar Estás chulices Qué grande Una cosa de loco Sí, no sabía de todo esto La observación de la tía Digo, cuántos músculos Que tienen estos chicos Tienen, tienen Dios mío No te traigo más Para, hablando de músculos Vos conocés a un músculo Acá en combate, Inés Ay, sí A Coco A Coco Coco y Bianca Que eran alumnos míos Que los amo Ay, ¿de qué eran alumnos? Yo también ¿De qué eran alumnos? Y tengo la frontera de teatro Con Eliana González Que les mandamos un beso enorme a todos Y tuve el placer de que vengan ¿Ustedes iban a tomar clase de teatro con Inés? Y te Mejores clases, hermosa La verdad que fue Era un placer Porque Era en un lugar Donde no sentía vergüenza De hacer todas las cosas que hago ¿Viste? Era como Nos hacían ejercicios Bueno, griten Ladren O sea, era algo tan divertido Poder ser tan libre Haciendo Cosas así Bueno, lo haces todo el tiempo Igual Acá en combate No solo ahí Pero ahí más libremente ¿Viste? Todos lo hacían conmigo Ahí, mirá vos Qué buena onda Nadie juzgaba La verdad ¿Cómo? Como que nadie te juzgaba Era eso Claro, nadie te juzgaba Eras libre No estoy acostumbrada, chicos Esto es un micrófono Qué buena onda ¿No sabías el cine que le había dado clase De teatro con el chico? Sí, re lindo La verdad que ¿Cómo vos sabés? Inés es la responsable De la locura de Coco Pero está buena Un poquito Es una locura linda Sí Che, vamos a jugar Estamos preparados No, estamos acá Estamos preparados Estamos muy concentrados Cuando vos querés, Laurita Y tiene un perfume espectacular No, es hermoso Vos sabés que yo estaba viendo Combate en casa Apenas la vi Estaba abajo En la sala de make-up Le digo, wow Los huevos que te tiraron Y tiene una baranda Que, te digo Bastante trabajo Vamos a jugar a la sombra Jefe Sé que tiene pendiente El resultado del baile No me lo diga todavía No todavía No me lo diga todavía Usted manda Vamos Ya está Damián En la sombra Pero Damián se le ve Ahí está Está listo Damián ¿Cuál es la categoría, jefe? Que tienen que adivinar, Inés Vamos con el juego de las sombras Primero son 20 puntos en juego Bien Los participantes tienen un minuto Para adivinar los cinco elementos De cada categoría Bueno, muy bien Cinco elementos de cada categoría Primera categoría Tienen minuto ¿Cuál es la primera categoría? Profesiones Profesiones ¿Cuánto tiempo, jefe? Exactamente un minuto Minuto Lo va a hacer él Y vos tenés que adivinar Y después se enrocan ¿Ok? Comienza el equipo verde Esto es Combate Profesiones A ver qué es ¿Qué hace? Un mono Baile Bailarín Piñón fijo Estopa Correcto ¿Qué es? Ah, baile, bailarín Yo sola voy, ¿no? Sí, sí, vos, Inés ¿Qué es, Pecio? ¿Puedo ayudarla, Inés? No, usted no puede Gimnasta Me encanta así, jefe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Ah, es una... No, chacho Ya sé qué es Más fácil, otra cosa Ya sé qué es Lava... Lava vajilla Lava vajilla, claro Se cambia el pañal Profesiones Profesiones Ayudame ¿El obstetra? Obstetra Me tiraron ¿Partero? Puedes ir paso, eh ¿Partero? Ah, paso y avísenme Paso, paso, pasa ¿No era partero? No sabía Próximo ¿Qué es eso? Es como la... ¿Qué hace? Bebé... Chupetero Acunar Niñero Cinco segundos ¿Y? ¿Y jefe? Correcto, correcto Ah, ok ¿Y? Pianista ¿Pianista? Ah, telefonista No Ah, recepcionista Tiempo, terminó el tiempo Secretaria Vamos, vamos, ché Estoy con vos, eh No sabía el pan Pará, la de la cosa esa de ahí ¿Qué era? Vamos, eh Ginecólogo Ah, ginecólogo Ay, ginecólogo Es que se tocaba el mismo Ginecólogo Eso confundió Claro, debería haber tocado otro Claro Tenés razón Tocando ahí Era complicado, era Che, Dani Sí, no sé si decirle Vamos huevo, huevo, huevo Porque ya se tiró todos los huevos Ya tiene mucho encima Minuto En el aire Profesiones también, ¿no, jefe? Profesiones Esto es Combate Sí, este Bebedora Fácil No Tele Odontólogo Correcto Claro Siguiente ¿Viste? Es el feliz domingo ¿Qué hace? ¿Qué hace, May? Dale Dale, ahí está Ahí pierde el tiempo Bailarina Un mono No, claro, zoológico Ay, que saca leche, ¿no? Este, ¿qué hace? Abre frascos Agarra como una manija La pone abajo y se la pone en la calle Eh, maquilladora 30 segundos Masajista Masajista Ay, otra, otra La otra Paso, paso, paso Siguiente Bailarina Bailarina Bedette Bedette Correcto Vamos Segunda, dale Dale, May Vamos, que vos podés 15 segundos La segunda Dale, dale, dale Remolino Otro, paso Calecita ¿Qué te dice? Paso, paso, paso Dale, May Paso, bien Siguiente Eh, profe Eh, eh ¿Quién nasta? Eh, ¿cómo se llamó? ¿Quién nasta? No, peor que yo Eso es peligroso Pero pará, metimos una Pero ¿cuántas hizo? ¿Una? Dos respuestas correctas Te ganamos Dos de cinco no está mal Y una te la dije yo Entrenador era Ah, entrenador ¿Y la del frasco cuál era? Plomero Plomero Yo en un momento Plomero se lavaba la cara ¿Cómo? Pero pará, vos tardaste Porque es verdad que preguntaste ¿Qué es un plomero? ¿Cómo sabes eso? No, te hacía Le preguntó al productor ¿Qué era un plomero? Claro ¿Qué hacía, jefe? Y te arregla el caño Es eso Estuvo bien Estuvo bien, es verdad Cuando se rompe el caño Al plomero este Pero viste que Nunca se te rompió el inodoro Es más, me acuerdo que hay un jueguito Que jugaba antes Mario Bros Está llorando Eran dos plomeros Dos hermanos Los bros Es verdad Mario y el hermano Está Inés lista A ver, profe de teatro Lo va a ser bárbaro Animales ¿Animales? ¿Le toca? Te va a tocar animales Animales, Dios mío Mami Tenés que adivinar Es cinco Esto es Combate Elefante Elefante Gato León Sí, correcto Siguiente Conejo No Un animal Zorro Paso, paso, paso No, ¿cómo paso? Muy buenos días a todos y a todas Pajarito, ¿qué era? Paso, paso No Próximo Eh, vaca Correcto Bien, bien, la hizo bien Tiburón Sí Tiburón Muy bien Correcto, jefe o no No, no es tiburón Eh, rinoceronte Correcto Ah, bien Próximo Ah Tiburón Cocodrilo Cocodrilo Ay Delfín Ay no, ya sé cuál es Lagarto Eh, pato Correcto Claro, para él le falta uno Falta uno Le falta el de El que hizo así que era el de El de la película Eh, mono, cebra Pinguino Tiempo Cuatro respuestas correctas Pinguino Pasa que me habían dicho que eran animales de la jungla ¿Para qué tanto músculo? Pinguino Pero ahí caminó así Yo quiero decir que el pinguino fue el que mejor me salió Se fue increíble Hoy no podemos hacer choripas porque hay Igual estuviste muy bien, gracias Cuatro, ¿no hizo jefe? Cuatro respuestas correctas Le puse todo ¿Y cómo va entonces el tanteador general? Seis para los verdes Dos para los rojos A ver, Dari Si meten las cinco Dario, si metes las cinco Gana el equipo rojo Vamos, May Animales Esto es Compate Mono Gorilla Ya sé cuál es, ya sé Eh... Es el otro Ay, no la puedo llamar Eh... No llego, no llego Tiene razón Inés Gallina Siga, siga con otro Gallina Rinoceronte Correcto Te arrepiento, ¿dinoceronte? ¿Era rinoceronte, jefe? No, no, no ¿Qué hace? A ver ¿Qué está haciendo, Dari? Pasá, dale, otra De costado, Dari Hacelo, que no se te ve De costado, que no te veo De costado, ponete Ponete de costado Tiburón Confadrilo ¿Qué hace? No se entiende nada Zorro Ponete de costado Quince ¿Qué hace? Hizo así para el zorro Eh... Ardilla Caballo ¿Qué hace? Elefante ¿Qué hace con la mano? Ciento Dos Cebra Quédate y quédate y quédate Quédate, Dari Pará, pará Quédate, quédate Quédate Quiero que háganla, eh La primera, la primera ¿Cuál era? ¿Era orangután? ¿La primera? ¿La que iba caminando como...? Oso Oso Ah, oso, está bien Gallina dijo bien Gallina lo dijo bien Camello y zorro dijo bien Pará, pará No diga la última No diga la última Que es la que se hacía así como... ¡Ah! Es un burro ese No, es un asco lo que estaba haciendo Era burro, ¿en serio? ¿Un burro? ¿Qué fe? ¿Era un burro? Correcto Ah, no, no Es un genio Es un genio Y bueno, entonces tienen que venir Pero, ¿cómo va el tanteador? Me parece que por choreo ganó el verde Vamos, una más Una pasada más Una pasada más Seis a cuatro Propongo lo siguiente Que elija el equipo quién va Y quién adivina Ah, Bainez, que claro Que es profe de teatro Y sí La tiene clara, sí, la tiene clara Ustedes pueden elegir en la próxima pasada La verdad, se me vieron varias imágenes Dije, ¿cómo hago un burro? ¿Cómo hago un burro? Y lo dice así ¿Estás viendo? No, lo hizo muy bien, Che Muy bien Muy buena idea Categoría cosas Cosas Ah, cualquier cosa puede ser Cosas Bueno, cinco cosas Un minuto Esto es Combate Combate, combate A ver, Dami Guitarra Correcto Cosa, ¿qué es vos? Ducha Ah, está bien Cerrucho Esquí Esquiar Nieve Eh... No, paso, paso Ahí pasa, pasa otra Boxeo Guantes de boxeo Bolsa de boxeo ¿Y jefe? ¿Correcto o no? No No Ah ¿Bolsa de boxeo? ¿Te pregunto el jefe? No Vaso, gaseosa, agua ¿Qué está tomando? Agua Cuchi cuchi, ¿qué hace? Eh... Ah, cantimplora Eh, cantimplora Amadera Amadera Perro Paso Botella, botella ¿Y? Paso Ah, parecido dice Eh... Botellón No, ya no está bien Ah, pero está bien Ah, ya sé lo que es Sol, agua No sé Agua, ¿no es jefe? No No, ni una ¿Y qué era? Vino Vino Y la que hacía así con los boxeo, ¿qué era? Muy bien Puchinbol Puchinbol, no, re difícil Me caía borracha, no se entendía Está bien, no, Puchinbol era re difícil además Dos respuestas correctas Como que se caía y tomó todo ¿Quién se ha tomado todo el vino? Ahí está Oh, 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 oh Y sí, gracias a Darío Se ha tomado todo Cosas Ahí estamos, sí Cosas A ver, va siete Siete el equipo verde Y nada ¿Cuánto va el rojo? Cuatro el rojo Ocho El equipo verde Sí o sí tenés que hacer cuatro Podés ganar igual, Darío Si metés la cinco Sí, estoy re preparado, jefe Me encanta decir jefe Esto es Combate A ver Tiro en el piso Me pongo las zapatillas Las medias Correcto Medias, bien Ah, bien Chupete Chupetómetro Chupetazo Chupé Julián Huech Helado Chupetín Correcto Desodorante Correcto Ah, bien Tres con una empatada Globo 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 Globero Globo no Piñata Piñata, Globo Sí, Globo no Correcto Globo cuatro Sí, cuatro Una más y ganás Aerostático Globo Me voy Me voy a Ah, ya sé lo que es Alicia en el país de la maravilla No, se cae la lluvia Paraguas Correcto ¡Claro! ¡Ganó! ¡No! ¡Ganó! ¡No, no puede ser! Sobre el final metió las cinco que necesitaba Una tristeza Ganó el equipo rojo Nueve a ocho Nueve a ocho Jefe, ¿terminó? Correcto Terminó Claro Se viene la revancha en el próximo juego con Magui Y creo que se viene un juego nuevo tremendo Que ahí nos vamos a divertir ¿Se quedan? Nos quedamos, nos quedamos Un ratito Un placer enorme, Laurita La verdad que Me encanta Vengo el sábado que viene si Dios quiere Dale, me encanta Olvidate Y nos queremos meter en la pileta O sea, si venimos, retrucamos Si se mete, nos metemos todos Ahí está, cuchala Nos metemos todos Terminamos en la pile Acá en la pile Yo te voy Haciendo combate Con los chicos ¿Qué puede pasarnos? El votado del baile que lo estuvimos esperando Por mucho, mucho tiempo Cuénteme de qué se trata ¿Y por cuántos puntos? Fuerza combate Richard, vos habías pedido jugar contra Bruno Sí, no lo recordás mal Había pedido jugar circuitos Esas cosas Bueno, no, no Hoy dijiste jugar un duelo contra Bruno Te estamos dando el duelo contra Bruno Y me huele a que te estás achicando un poquito Jamás, jamás Es más, le comenté algo Que tengo el bíceps a Bruno Y Bruno me dice Che, si no podés de última Hablá para que te cambie Y le digo, no, a Bruno Lo voy a jugar Pero, ¿se puede tomar otra vez mi bíceps deforme? A ver, el bíceps deforme A ver, el bíceps deforme, por favor El bíceps deforme Sí Acá Mirá A ver, ayá ¿Qué tiene? Como una montaña rara Le falta un pedazo Ah, le falta un pedazo Sí, la porción larga del bíceps Ah, mirá la diferencia Pará, pará Pará que está carne a la parrilla No, mirá Pero poné los dos Doblé este Mirá, mirá Claro, como que este es grandote Y este es chiquitito Tipo Popeye Ay, qué impresión Le falta un cachito, Tito La parte del bíceps largo Se cortó Se le cortó Vamos igual, eh Arrancamos entonces Fuerza, combate Estamos en vivo en la pantalla del 9 Y esto es Combate A ver, Tito A ver, Tito Y quiero saber que Llegamos a los 70.000 likes en Instagram Wow Vos estás botando Tres ladrillos Arrancamos con tres para estos hombres Y a los 15 segundos El jefe Dirá que le coloquen Tres más Así van a ir sumando Y Bruno se sonríe Mira cámara Está tranquila todavía El doble de riesgo De Rodrigo 20 segundos Y se agregan Tres ladrillos Parejo viene la cosa Parejo para ambos Qué pasatito Ah, mirá Ah, miramos Qué observador Tito Esperanza Que Bruno Que Bruno puso Los brazos Como tipo Bandejita en paralelo Mientras que Richard Como que está Abrazando ¿Cómo? Tengo que compensar El brazo deforme Y poner abajo el otro Tienen que colocar Tres ladrillos más Colocan tres ladrillos más Claro Y hace como un abrazo Como que está Apapachando los ladrillos Mientras que Bruno Los pone de manera paralela Un duelo que rilla Tres ladrillos más Tres ladrillos más Minuto Diez Para los equipos Ya viene Maggie Bravi Ya viene Grego Rosselló O Grego Rosselló Le voy a preguntar Cómo se Cómo se dice bien Este Figuero Que tiene unas notas Tiene unos notones Para el día 20 segundos Parece que Hay internas en los equipos Parece que Así como hay peleas Hay amor En los equipos Pero nos Concentrémonos en esto Tito 15 ladrillos 15 ladrillos Y ya veo Cómo las espaldas Empiezan a tirarse Para atrás Mirá Mirá los músculos Mirá cómo se les marcan Las venas A los hombres Yo te digo Estamos entrando En zona de récord 18 ladrillos Para estos hombres Y casi dos minutos De resistencia Ya están temblando Ambos tienen una faja En la cintura Esto para proteger La espalda Tito Sí Los cinturones Lumbares Y está temblando Richard Y Bruno también Están temblando Ambos 21 ladrillos Para ambos ¿Quién aguanta más? A ver Dos minutos Diez Tanto para Richard Como para Bruno ¿Qué pasó? Jefe Duelo para Richard 40 puntos Para el equipo rojo Para, 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 para Jefe Hay reclamos Para, 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 para Sí Hacé la de Rodrigo Ah, ¿es así? Con la... Tipo una L Así ¿Así? ¿Parece? No, 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 no No jodas, no jodas, no jodas Parece que hay reclamos del verde Parece que no hiciste las cosas bien Está enojado también ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, primero saludar al jefe nuevo ¿Cómo le va? Me presento Pero ya pasaron casi tres horas de programa ¿Qué dice? No, decir que Richard Creo que es el primero de la derecha Le tocó la cara Yo quiero que, por favor, Dami Pregunte si es que me tocó la cara Porque no me la tocó Bueno, parece que le tocó la cara Claro, ahí está Y nada, lo quiero decir que lamentablemente no me tocó Que si tiene la ripple se va a notar que no me toca Porque si no tendría que tener manchado aparte ¿Le habrá tocado la face? Jefe ¿Qué hacemos? Voy a buscar Ah, y acá, pará, es la primera vez que tiene un reclamo en vivo Y yo sé que usted es un jefe capo Pero acá, acá es donde el jefe Más Lo vamos a chequear en instantes nada más Ok, ok Imágenes exclusivas ¿Te acordás que pensé que me arrua y gané? A ver Observen A ver, mirá, mirá Claro, acá es donde Claro, lo que pasa es que saltó un poquito el ladrillo Y tal vez ahí fue donde le tocó Claro, es tan alta la torre de ladrillos Que no se les ve la cara Que es justamente el kit de la cuestión La cara Exacto, la cara ¿Vos decís que no tocó a pelo o a tu fair play? A ver Yo igual, a ver, quiero hacer una prueba sola Quiero hacer una prueba Claro, si es que me toca el ladrillo ¿Chequea un poquito manchado o no? Sí, un poquito manchado queda Y no tenía manchado Es verdad, le queda como la calza de tenis Tipo polvo de ladrillo Y otra cosa que se ve que cuando se mueve el ladrillo Que yo, si me pegaría Haría un gesto como de Uh, me pegó Nuestra producción lo acaba de chequear No toca la cara ningún ladrillo Por lo tanto 40 puntos para el equipo rojo 40 puntos se lleva Ahí está Se lleva Richard Ideal, equipo rojo 40 puntos, muy importante jefe El traqueador solamente queda a 10 190 el equipo rojo 200 puntos el equipo verde Y todo puede cambiar a partir de este duelo Invito a las mujeres A ver, las chicas A que vengan Venga Bianca Venga Juli Se vienen las mujeres Fuerza Combate Y vaya que fuerza Dos chicas Flaquitas De contextura Chiquitas Pero muy poderosas Y con mucha fuerza y resistencia Vamos a ver como les va jefe Por cuantos puntos estamos jugando 40 puntos 40 puntos Y a ver, si gana el verde Se dispara Y se pone a 50 de ventaja Si gana el rojo Supera al equipo verde En el tanteador Correcto Todo depende de Juli Y de Bianca Esto es Combate A ver Primeros dos ladrillos Para las chicas Diego lo puso Más hacia un lado Y el otro productor Lo puso más hacia el centro Podemos igualar por favor Ambos equipos 20 segundos La próxima acomoda 20 segundos Y van a acomodar Claro Los ponen al medio Para que sea parejo para ambas Ahí está Ahí está Que no haya problemas Sí 20 segundos Y cuatro ladrillos Para las chicas No solamente es la fuerza No Tito Sino la resistencia Porque hay que aguantarlo en el tiempo Exacto 40 segundos Yo no quiero hablar mucho Porque las noto tan concentradas El tema que acomodaron los ladrillos Es porque se generan palancas A diferencia de la distancia Que estén de una de otra ¿Entendés? Más o menos Pero es más fácil Si está en el centro O si está en un costado No Está más equilibrado 20 segundos No se va más para un brazo Que para el otro Ah Entonces uno se genera una palanca Una cupla Ok Ok Bien A ver Mirá como se le marcan Los músculos a Bianca ¿No? Sí Ya está haciendo bastante fuerza Y está concentrada Y una Juli que 20 segundos La veo también muy Muy concentrada Y ya se tira para atrás Mirá Es bastante peso Le hace caso a Richard Y está complicada Juli Está cada vez más abajo Juli ¿Para quién son los 40 puntos? ¿Serán para Bianca? Para ¡Bianca! Jefe 40 puntos Para el equipo Verde ¡Claro que sí! 40 para Bianca Para el verde Y se va a 240 Se pone a 50 de ventaja Mientras ahí vemos la replay Y vemos como Juli Como se le caía No, 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 no No podía ser No podía ser Locho, por favor Te voy a llamar Quiero charlar con vos Venite Venite al medio Venite al medio Lochito Vení Venite con Tito y conmigo Queremos de alguna manera Como resguardarte Apapacharte Porque Yo voy a contar algo Que sucedió el domingo pasado Terminó Terminó El programa Y Locho La verdad Se quedó muy angustiado Locho se puso Se puso mal Se puso a llorar Se quedó en el estudio Sentado solo Y el equipo rojo pasaba Y como venía Acreditaba El llanto Las lágrimas De Locho Era como Bueno Ahí tenés tu bolso Yo me voy a cambiar Vos haces la tuya Fijate Manejalo Y la verdad Me sorprendió No digo que una cosa Este bien Ni la otra mal Pero algo pasa Algún malestar De Locho Con el equipo Ay porque Te vi realmente muy mal Fue la primera vez Que te vi angustiado Locho Si porque no estaba De acuerdo Con salir Más allá Que le agradezco A la gente Que me votó No estaba de acuerdo Con salir subcapitán No me siento capacitado Para ser subcapitán Tampoco Pero vos ¿Peguiste votos Para eso? No nunca Y vos te votaste Te autovotaste No no nunca Y eso Perdón Y por qué no podés Aceptar Que la gente Te eligió Y te vota Y te elige O le gusta Como sos Y quiere verte En el programa Lo acepto Y lo recontra Agradezco Realmente Lo recontra Agradezco Es más En la semana Traté de ayudar Al equipo Lo más posible En un juego De agua Que había Me dio un poco De miedo Y los pibes También me ayudaron A también Sobrepasarlo Y poder ir ayudando Traté de ayudar Al equipo De lo mejor Y no sé Me sorprendió Nada más ¿Vos pensás Que al equipo Le molesta Que tengas Cierto protagonismo En el programa Que hayas podido Mostrar tu personalidad O que te elijan En las votaciones Telefónicas? Si le molesta Al equipo Es algo Que se lo tenés Que preguntar A ellos A ver Se lo voy a preguntar Venga 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 A ver Hay una Diferencia muy marcada Hay una interna Muy marcada Que es Locho Versus su propio equipo Yo quiero leer Quería leer El grafo anterior No lo llevo a leer Pero ahora dice Todos contra Locho Esto es así ¿Qué pasa Con esto De que Locho Es votado En el teléfono Pero no se autovota Es elegido por la gente ¿Ustedes creen Que los del equipo rojo Lo están eligiendo O lo eligen Los del equipo verde Para que se quede En el equipo Nunca vamos a poder Saber eso Locho dice Que la gente lo vota Eso no lo vamos A poder cuestionar más Porque realmente No lo podemos saber Lo único que sí Que a Locho Le queremos decir Que el equipo No es que lo odia Ni tampoco nada Porque Pero perdón Pero yo vi Como no le dieron bola El otro día Estaba llorando Y estaba re mal Y cada uno Se fue a su camarín A hacer la suya Es muy Porque es muy poco creíble En muchísimas ocasiones Además Lo que el equipo Siempre se planteó Y ese día ¿No le creíste Las lágrimas ese día? No le creí Nada Porque tiene actitudes Que hoy dice algo Y el otro día Ese mismo día Se vino al camarín Habló conmigo Yo le planteé Que lo que nos molesta A la mayoría No es que O se autobote O lo que sea Es el compromiso Es el compromiso Que no tiene Con el equipo rojo Completo Y después que él solamente Pero ¿Cuál es la falta De compromiso, Pupi? No, para mí Es como que él piensa en él Quizás hay otros En el equipo Que tienen otra visión Richard ponele Piensan todos más Y piensan todos Y él es él Y él ¿Está mal eso? La verdad que Este juego es en equipo Después quedará Es individual Pero claro ¿Cómo? En la final Es individual Hoy por hoy Es en equipo ¿Usted le molesta Por ahí El destaque En diferentes situaciones Que está teniendo Al ocho? No, porque Sí, como dice Richard Coco se destaca Un montón en todo Y lo queremos Y creo que Al ocho Muchas veces Yo charlé con él Y al contrario Él en cuanto Se quería bajar O algo Yo le decía No, dale La gente no lo quería Y él se ponía mal Y digo Mostrate tal cual sos La gente te va a querer O sea, siempre lo aconsejé Nunca yo voy a A tirarle fardo O a hacer los que armar Lo que se echen para atrás Al contrario Cuanto más crezcan mejor Y creo que lo hago Con todos mis compañeros Vamos a hacer algo Quiero ponerlos en tema Para saber de qué estamos hablando Y tengo algunas preguntas más Para hacerle al ocho Y al equipo rojo Mira Todo mal con el ocho Porque la consolaba luz Sí, sí El careta número uno No me gusta ver a nadie estar mal La vi muy mal La vi quebrada La pobre pibe estaba sola Le di un abrazo de contención Nada más como le daría A cualquier persona Que conozco Que no conozco Cuando la veo quebrada Y tirada en el piso De nadar a la cabeza Hablándote mal de los demás Y después es el primero Que va y consuela A mí Cruz, ya está Una persona muerta Para mí en el equipo Creo que Mike Piensa que yo me puse Del lado de ella Y por eso está enojada Yo no estoy ni del lado De ella ni de nadie No estoy del lado de nadie Locho no es lo que ve la gente Locho es una cosa en cámara Y es otra cosa en persona Para mí En mi caso Se tendría que pasar el verde Chicos Porque la verdad Que se lleva mal con Richard Muchos no lo queremos Nosotros el equipo Así que Que se vaya al verde Que se vaya al verde Me mataron Sí, ¿no? Sí, mal ¿Estás de acuerdo Con lo que dijeron? No, pero ¿cómo estás de acuerdo Con algo que dice Que yo soy un careta? No sos careta, sí No, nunca Por lo de Lucendra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lucendra? Lo hablamos porque May O sea Yo mil veces hablé con May Y me dice Después de todo lo que pasó Le vas a dar un abrazo a Lucendra Estaba enojada La entendí Le dije Pero esperá Yo le doy un abrazo a Lucendra Como diciendo Te re banco Le doy un abrazo Porque como humano Abrazaría a cualquier persona Que la veo destrozada En el piso llorando A cualquiera Hasta si no la conocería Hasta Richard Claro Bueno No, May Te reíste Da risa No, no, no Porque ya lo hablé con Locho Lau, quería aprovechar Que yo justo no estaba Para hablar del tema De mis compañeros No quería dejar de pedir Públicamente disculpas No, lo hablamos Lo hablamos De hecho mostramos Tu descripción Todo Ahora me quiero enfocar Un poco en lo que estamos hablando Porque honestamente Es la primera vez Que veo un equipo rojo Divido Un equipo rojo Que le molesta Que lo echa Del camarín al Ocho Que no lo dejan estar El equipo rojo Me dice Que no Que no te echaron ¿Cómo? Sacamos el bolso Pero sacar el bolso No es echar a alguien Ahora ve Yo estoy en la casa de alguien Y me tiro una valija Con mi ropa afuera Perdón que me meta Perdón que me meta Perdón que me meta Eso, ven como me pongo Estas son las cosas Que él No dijo No, no me echaron No, no Agarra esa información Para que ustedes Piensen que nosotros lo echamos Y no lo echamos Recién Locho te preguntaron Te echaron Y ponés esa carita Como de Como diciendo Para afirmar Y nunca te echamos Nunca nadie te dijo Andate Es más Lo que nos molesta más a nosotros Es que con nosotros No estás nunca en el camarín Y nosotros llegamos A la 1 Subimos a las 3 Esas 2 horas Estás en el camarín verde Vos si no te incluís en nosotros Nosotros no te vamos a ir a buscar Y decís Lochito Vení que te vamos a cuidar Vení que te No Es que vos tenés que venir Y quedarte con nosotros Como estamos todos juntos siempre Yo creo que el equipo rojo Chicos No está unido De verdad Y para mí No está bien Lo que hacen con Locho Para mí No hay que excluir un jugador ¿Querés que te lo pasemos al verde? No, no, no Pará que estoy hablando Estoy dando mi opinión Primero Porque me parece Pero nadie te pidió tu opinión Pero nadie te pidió tu opinión Pero yo te voy a dar Y es mi problema Y la voy a dar Porque me parece Que no pueden excluir A un jugador Chicos Vos lo único que querés Es ensuciarnos a nosotros Llévatelo a tu equipo Que vos sos la primera Que decís que no querés Hablarlo a tu equipo ¿Por qué te ponés a tu equipo? Sos agresiva No soy agresiva Te estoy diciendo Por qué no ponerte Yo soy tu equipo O sea, estoy dando mi opinión Hacia el público Porque me parece Que no está bien Lo que hacen con él ¿Está mal? No, cada uno puede decir Lo que quiera ¿Está mal? No me interesa Háganlo de a uno Háganlo de a uno Vos podés opinar Y yo no A mí también Yo te estoy opinando Pero quiero hablar Te estoy dando mi opinión A ver, habla Brenda Y después habla May A ver Te pones así Parece Mica O sea, no sos Mica ¿Qué quieres ser Mica? Pero May Hacen lo mismo que Mica O sea No hay que incluir a los jugadores Pero decir No me parece bien Pero decir lo que pienso Soy igual a Mica Vos me dices a decir Justo a mí Que soy igual a Mica Por decir lo que pienso A ver, habla Brenda Y después contesta May A ver, habla, habla Me parece que él tiene derechos Él ingresó al programa Como cualquier persona Como vos y como cualquiera Tiene ganas de crecer Y si ustedes le hacen Todo lo que le hacen De excluirlo De un montón de cosas Que le hacen Porque yo sé que es así Lo que él está diciendo May Pero él se va solo No lo excluimos nosotros No, no chicos No, chicos No está bien Él es una persona Quiero aclarar algo Quiero aclarar algo Es una persona No es humano A ver, a ver A ver, vamos Y sabes lo que me parece Que el ejemplo Lo tienen que dar los capitanes El ejemplo lo dan los líderes Un líder Apoya a sus jugadores ¿Es mal capitán, Richard? Es así No, no estoy diciendo Que seas mal, Ri Pero a mí me parece Que lo tenés que apoyar Perfecto Yo voy a dar otro punto Y aparte Y quiero que se acuerden En un juego En el que Locho jugó Con Nico la semana pasada El primero que lo fue a defender Más allá de la diferencia Fui yo Yo como capitán Fui a defender Sacando Locho Locho Pero hay diferencias Entonces, sí Locho hay diferencias Pero yo qué hice Yo me olvidé El problema Lo que sea con Locho Fui y lo defendí Porque es de mi equipo Ayer en la semana Locho no quería entregar Un juego Porque tenía miedo Fui y le hablé Y le dije Locho, dale No importa Y listo Bueno, a ver Y listo A ver, vamos a hacer algo Muy cortito, Damián Muy cortito, Damián Y cierra Locho Muy cortito Por favor chicos Porque tenemos poco tiempo Digo, doy fe Que ayer los chicos Más allá de la mala relación Que tienen Richard le estuvo enseñando En la red Así que me parece Que no lo excluyen Locho, no Cierra Locho Cierra Locho Y nos vamos adentro a jugar Chicos, perdón Pero hay poco tiempo Yo quiero Siempre hablen todos Cierro Justo estaban hablando Del tema de la red Es verdad El equipo ayer me ayudó Se lo agradezco Es como arranqué La nota Diciendo que el equipo Me ayudó Esta semana Fue mucho mejor la relación Les agradezco por eso Y espero que cada día Pueda mejorar un poco la relación Para también sentirme más cómodo Y sentirme más seguro Y más No es que me hacen sentir inseguro Pero para poder Llevarnos mejor cada día Porque el rojo Tiene que estar unido Y está unido A ver Yo quiero decirle algo a todos A ver Puede haber diferencias Puede haber Un segundo Puede haber molestias De uno De otro O de lo que sea Es parte de la convivencia Es parte de la competencia O a ver Si hay una incomodidad De este lado Es porque evidentemente Algo pasó Y si hay un enojo De ustedes Es porque evidentemente Algo pasó Ojalá puedan arreglarlos Tantos de la mejor manera Y no hacer oídos sordos Porque si hay alguien Que se siente mal Por algo es Y si todo el equipo Tiene algo con vos También por algo es Entonces Traten de arreglarlo Traten de poder De alguna manera Unirse en este En este momento De la competencia Después ya cuando Estemos llegando A las finales Todo por supuesto Se va a complicar Porque nadie se quiere ir a casa Y es entendible Pero bueno Traten de No sé Es mi opinión Y me hago cargo De poder De alguna manera Consensuar Para poder Pasarla bien Porque yo Honestamente Lo vi muy triste ¿Cómo? No, no, perdón No, yo cierro con esto Lo vi mal Lo vi mal Un segundo Rich Un segundo Quiero cerrar con esto Vi a un competidor Y que es un compañero De trabajo Así sea Así sea técnico Sea lo que sea Lo vi llorar Y por eso Ojalá no ver llorar Más a ninguno de ustedes Y que más allá De la diferencia La pasen bien Acá en combate Eso es por lo menos Lo que queremos todos Ojalá puedan arreglar Las diferencias Con el equipo rojo Chicos Gracias Estamos Estamos ya adentro Nos teletransportamos Una cosa de loco Lo que pasó Bienvenido Muchas gracias ¿Todo bien? Bienvenida La diosa De May Brown Gracias chicos ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué lindo Me quedé mal Lo del ocho Acá estamos No, es una cosa de loco ¿Qué te va de serio? Sí, estamos del lado del ocho Estábamos mirando todo Ah, están del lado del ocho Claro, un poco Y porque, viste No está bueno Yo no creo que se excluye Creo que están contra él ¿Vos sí, no? Sí ¿Por qué te metés? No me meto Porque estaba mirando recién Y lo vi mal el pibe No me copó Claro Acá en Canal 9 Digo, bancamos que la gente No se sienta mal Que no se sienta mal Claro Exactamente Te puedo compensar algo Recién estaba viendo Y dije Se parece mucho a Laurita Fernández Y se me deliraron todo Es ella Es fuerte verte en persona Entonces No, yo más fuerte Yo dije Grego Rosselló Grego Rosselló Lo dijiste bien en el primero Rosselló Sí, muy bien Rosselló Rosselló Listo, espectacular Sí, tenemos A ver Ustedes son también Actores de esta peli Que no se pueden perder El film Exactamente No se pueden perder Claro Y está sonando El cuñado de Darío Es la tribuna Es necesario Hasta Harry Este es Harry ¿Es necesario Harry? Ahí está Ahora vamos a ver Yo leí que vos Comés con ellos Por Skype Bueno, hoy en día Viste lo que es la tecnología Es más Hace poquito Me llamó mi sobrino Y me dijo Que vieron la película No para dar la película De vuelta Pero me dice Que ayer la vieron Porque yo se las mandé Y la verdad que Nada, salió un chiquitito Y nada Comemos, jugamos Todos por Skype Se divirtió Noah Sí Chicos Tienen que ir a la película Con la que se rió Noah No, no la que está Gregorio Con la que se rió Noah Exacto Son los dos amigos Exactamente Él es el que te acompaña Que debe hacer un desastre En la peli Me costó mucho Ser ese personaje Ahora, tenemos otro mix Para... A mí me costó mucho Ahí está, ahí está Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Que te decía Que a mí me costó mucho Ser el personaje De un pibe fiestero Así jodón Porque yo soy muy tranquilo En la vida real ¿Cómo te costó mucho? Me imagino No sé, me costó Te costó mucho ¿Es verdad? Tengo que laburarlo Me imagino que dijeron Salgamos de la biblioteca Exacto Tuve que salir de Conicet Y demás Conocer un poco los boliches Y hicimos otro personaje Yo tuve que engordar Para la película Cuatro kilos ¿En serio? ¿Vos te en serio? Me vas a ver cuatro kilos Más gorditos Es muy profesional Es la mentira que dice Desde el día uno Que empezamos la película Ah, no es verdad Yo me la creo Estaba gordito Y ahora Bien, bien Bien sacando de la careta Bien Es la verdad Novia, ¿quién de quién? Esa zona no Y nos chapamos todos con todos No, ¿en serio? Poliamor Un poco Poliamor la cosa Poliamor Uy, todo Me va a estar buenísima La voy a ver hoy Es muy importante Yo sé que ya lo dijeron Que vayan hoy Mañana pasado Así es Así nos quedamos Dos años en cartel Por favor, no Y aparte Si Sofía estero en la película Quiera verla Es una cosa Que nunca más se va a repetir ¿Qué es eso, Laura? Y que nunca más se va a repetir Ah, claro Y verme a mí Es el tema Claro, en ese rol Siento que me estás juzgando Y no me gusta Pero no importa Jefe Sí Tenemos juego nuevo Y está buenísimo No sé si te bajás A la hora Sabés que estoy como No sé qué estás haciendo Zapatio americano Scooby-Doo Me quedo acá arriba Vos decís Me quedo tipo Dios Bueno ¿Llegamos varones contra mujeres? Sí, nosotros cambiamos la regla Ah, me gusta Mujeres contra... Está bien Los fiesteros contra las tranquilas Mentira, ¿qué van a ser tranquilas? ¿Vamos a bailarín? Sí, ¿qué no? Actriz y bailarín Actriz y bailarín Esto es respuesta veloz A ver Cada jugador tiene Cinco segundos Para responder Lo que pide la consigna Y tocar el pulsador Ah, me gusta Yo digo ya Y arrancan los cinco segundos Sí, pero es una cada uno, ¿no? Una cada uno Arrancas vos, Grego Sí Arrancando la conductora Arranca los chicos Arranca, Grego Bueno, dale Dale, dale Vamos, ¿qué vos puedo decir? Yo, ¿eh? ¿Cómo que dice? Sí, por eso, para mí Para mí se lo planteamos Está nuestro productor hablando Sí, Dani Estamos acá en Canal 9 Estamos en vivo Combate Si no te jodes Arrancamos, Dani Dale Primera consigna para Grego Sí Tres nombres de mujer Que empiecen con la letra C Ya Carolina Catalina Candela Tocala Para, lo tocó Espectacular Cortamelo antes Porque yo lo toqué antes Y me van a hacer recalentar Yo soy buen tipo hasta que me enojo Te juro que Y ahí se pudre todo Estaba andando bien Yo lo creo que es eso Pará, pero me parece que lo trabamos Tú y yo Se trabó Se trabó Se trabó Se pierde y se destraba Ahí está Ahí está Listo Ah, es girar Pero Gírelo Ah, es girar No, es apretar Es apretar, pero había que desgirarlo antes Pero había que desgirar Apretar y girar Listo Me puse nerviosa Doctora, no se ponga nerviosa Ahí va, que no me entra ¿Valió igual? Jefe, ¿valió? Sí Sí, correcto ¿Valió? Entonces ustedes solo apreten Yo después giro Ok Vamos con la consigna para las mujeres Diga Tres comidas Para comer con la mano Ya Yaguarma Manzana Banana No, no No, no No es una comida Una banana ¿Qué vas a comer hoy? Ah, para No, no No, no No, no No, no Es una fruta Es una comida Pero es una fruta Es una comida ¿Usted que va a comer? ¿Una banana? Es una comida Una banana con tuco Yo voy a un restaurante Y pido una banana O pido una manzana Para mí es banana Aparte, es válido Es válido Es válido Es válido Esperen, ¿qué dice el jefe hoy? Jefe, una banana con tuco voy a pedir ¿Qué dice? ¿Qué dice? La respuesta fue correcta Correcta Amos Te amamos Hay que apretar No hace falta girar Laura, yo pensé que teníamos algo No, que la banana puede ser flambeada Puede ser cortadita, pisadita Es un postre Porque está en su geno Obviamente Darío Dale, sí Ayudame, Grego Por favor No, hombre Tírame Tres superhéroes Ya Superman Hulk Y el increíble No, y Hulk Y Batman Bien No, no, no Bien Y va casi La pifina Casi ser villano Correcto Casi el villano Me encanta Mirá que la música que me pone La brilla Yo puedo creer ¿Sabés que el coloco a este me suena a un lado? ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? A ver, este chico que está sonando Es el actual novio de una ex mía ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es? ¿Qué, Luisana salió con vos? No quiero contarlo acá Pero bueno No, pero no cuentes mentira Pero sacaste el tema No, Laurita es mentira A ver, cuando ella viene y me dice Te dejo por buble Le dice Hacés bien Está bien La verdad que Te entrego Yo no puedo creerlo, Dios mío Lo hablamos Lo hablamos Luisana, yo tengo que sí Tengo una pregunta Ponele, cumple buble ¿Qué le regalás? Pues si tienes todo Es difícil, no Pero la verdad Las cosas más esenciales Son las que más impactan Ay, un abrazo Uy, qué se hizo de profundo Bien de rata, ¿no? Bien de rata eso Un abrazo le encanta Porque el dólar está a 40 Así que un abrazo va muy bien Un dulce de leche Un mate Es mi mejor amigo Mi mejor amigo me deja así Esto es la película Un señor molestándolo al otro Olvídate, vamos a las chicas ¿Cine? Vamos, Cine Nombre Tres animales en inglés Ya Cat, dog, elephant Tomá para vos No, 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 no La pronunciación Cat, dog, elephant ¿Por qué no fuiste a rinoceronte? ¿Eh? ¿Por qué no te complicaste? Rinoceronte Porque es difícil Rinoceronte ¿Creo? Respuesta correcta No sé si es rinoceronte Tres actores o actrices Que te gustaría seducir Ya Ya Nicolás Cabrón Me encantaría seducirlo Sí, la verdad Laurita Fernández También es doctora La verdad Perdí 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 La colgó Y perdió Estuviste lento ¿Por qué hacerme el gracioso? ¿Viste? Porque me contaron que no hacen algo con Nico Cabrón Me enteré lo que ya vi las revistas ¿Qué? Sí Y no, quiero tirar una primicia ¿Eh? Para mí No digas nada Primicia Hay romance en puerta entre Laurita Fernández Y uno de los dos Y uno de los dos cabré de la tira Ah, uno No sé cuál de los dos Encima te vende la tira ¿Viste? Mi hermano es un clon Mi hermano es un clon No me dijeron coqui Y me dijeron chau Fa, fa, fa Bien Se instaló el personaje Fa, 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 fa Fa, fa, fa Fa, fa, fa Fa, fa, fa De pasar en esta nueva roca Está negociando un like Le toca a Maggie Creo que quiere likes No, dije que yo le doy a la gente ¿Vos estás solo? Está negociando un like ¿Vos le das a la gente? ¿Solo? Estoy solo ¿Y tú decís algo? ¿Ah, viste? Ya sabía que Es una remera ¿Voy a hablar con Nicolás? Abríte la campera Mirá esta remera muy Es un tweet de Kanye West Que dice Me gustaría tener un amigo como yo Muy ególatra Kanye Sí ¿Te arrobó? ¿Te arrobó a vos? Claro, exacto ¿En serio? No, Darío, no Es un chiste Pero está muy buena Esa remera tipo Millenial ¿Novia? Y podríamos acá Acá hay muchas chicas solteras Mirá las chicas Hay chicas hermosas Tampoco me pongan monio No, bueno Pero que levanten la mano Las solteras Levanten la mano Las chicas solteras Pupi y Lu Es un soltero Y baila Ahí está ¿Puedes decir ahí? No Sí Olvídate ¿Sabes? ¿Estás enluciamé? Y del verde Hay solteras Hay solteras Del verde Ah, Larita está soltera Piquito Sal de Piquito Azul está soltera Estos más tranquilos Las del verde Sí Yo estoy más tranquilo Así que por ahí Más para el verde Estoy muy tranquilo Te vas más para el lado del verde Vamos, May No, no Perdón, perdón A ver, a ver Bueno, un rato y un rato Chicos Uy, está difícil ¿Qué puede pasar en esta ronda? Sí Tres técnicos Tres técnicos de la selección argentina Ya No, chicos Bielsa Sí, vamos Sí El mellizo Barro Secheloto Y no sé, Palermo No, no El jugador de Palermo Eran técnicos Chicos, no tengo ni idea De fútbol Maradona dirigió el último El último Tenía que decir Lo que hicimos un montón A Sampaoli Me agarré lo mejor que hay Pero no sabía que era técnico No, no, no No pudo ser Estuvo bien Bueno, estamos empatados Porque ellos también perdieron Bien Darín Estás para arriba Por culpa de Cabelé Igual hoy está tranquila Porque es competitiva Hoy estoy re tranquila Estoy re tranquila No es la mejor versión de mí La defino yo ahora No, mentira Darío, a ver que te toca No, te voy a matar Voy a arriba Tres cosas Que hacés antes de dormir Ya Sí, me lavo los dientes Me lavo la cara Me lavo las manos Qué limpio el chico Pero es todo lavarse Otras cosas no las viste Más o menos No hace nada más que lavarte Es correcto Vamos jefe Te amo Te amo No hace otra cosa más que lavarse Vamos a ir Sí, se lavas Es un tipo muy lavado Te vas a dormir con Darío Y se está Se lava Se lava Quise decir que me baño Qué pulcro sos Eran tres cosas Tenía tres cosas Claro Tres partes del cuerpo En donde yo me Donde se lava Que van tan limpias Sí Las demás están sucias No entendís Si las demás no quedan limpias Laura quiere detalles Es raro No Laura, por favor A ver La conocí a Raquel Y ya Se está ¿Ina? Sí A ver A ver Ah, acá Nombre Tres provincias argentinas Ya Mendoza San Luis San Juan Tomás 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 Si hay un cuento Que chapamos en la peli No, no, no Chicos Chicos No spoilees ¿Cómo sería? Spoilear 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 la peli No spoilear Spoilear la peli ¿Sabes lo que fue para mí Cuando dijeron acción Y tiene que dar un beso a May Bravi? Esa, te pusiste un chicle antes Obvio Me mandan No sé de qué más tirarme Kerosene Hay mucho chape Y hasta chape largo Sí Preguntame si me pasó algo Podrían chapar acá, ¿no? Yo diría que sí Yo diría que para vender la peli Regarpa Yo para vender la peli Para no vender la peli Darío Darío también chapa con Inés Sí, es verdad eso Está bien, yo chapo Yo puedo chapar a Inés Yo puedo chapar Yo chapo, yo quiero chapar Darío Los dos galanes de este film Estamos solteros los dos Estamos saliendo muy seguido Estamos saliendo Yo también estoy soltera No me dejen La verdad Estamos buscándole novio a Inés Palombo ¿Y acá? ¿Hay el casting acá? ¿Mucho abdominal hay acá? Mucho abdominal No sé si hay algo No vienen mal ¿No vienen mal ¿No vienen mal ¿No vienen mal ¿No? ¿No vienen mal Tengo mucha pretensión Mirá Lecho está mal Lecho está mal Lecho 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 Vení Vení Locho Mi corazón es para Locho Me coca para vos, Lecho ¿Dónde está? No, pero yo quiero decir que Mirá los ojos de lecho Yo lo amo a Coco No para pareja Pero de hombre Pico, pico Vení, vení Coco Vení No, pero Coco No para novio No para novio Lo quiero de hombre Claro, pará Lo que pasa es que son dos tipos de chicos diferentes Y es como un morocho, morocho Y un rubio, rubio ¿Cuál sería tu tipo? Ay, el problema es que no tengo tipo Pero pará, pará, pará No digas algo Le entra todo Locho Locho No, no Locho tiene una habilidad que es cantante Yo creo que te puede cantar algo Y capaz Ay, locho tiene habilidades No, Coco canta muy bien igual también Yo también canto Y actúo, ¿no? Sí, obvio Bueno, hagamos algo Yo también actúo Él es de la frontera Él es de la frontera Él es de la triple frontera Locho, ya está Esta batalla la gané yo, papá Pará, pará A ver, acá dice que Pará Canta Locho y después canta Coco Así cortito Por favor A ver un tema de sentirte excluido Algo así, contate Tiene que cuidarme el corazón Si me pudiera andar a elegir Cómo y dónde yo quisiera morir Contestaría acostado Feliz de estar a tu lado Víctima de un sexo exagerado Sonriendo, mirando el techo Con tu cabeza en mi pecho Amor, locho, andá, el abrazo Traspirado, el abrazo Vete un abrazo, locho Sabés qué? A veces me miraba a los ojos Es un amor Es muy talentoso Por eso lo excluyen Por locho Ah, bueno Ahí dice que es muy talentoso Y por eso lo excluyen Muchísimas gracias No, y él lima chico A ver, le toca a él Y ahora es mi turno Laura, y si vos supieras Como el ocho Me está agarrando la cintura Hace un ratito Y te digo Guarda con el ocho Se viene el tema de Coco A ver, Coco When I find myself in times of troubles Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Gracias chicos Es un temón de damas gratis Inés, estamos en camino Está muy empatado Está muy empatado Déjamelo pensar Dale, dale Seguimos jugando ¿A quién le toca? Yo ya me perdí Le tocaba a Inés A nosotros nos gritan de lejos Le toca a los chicos A los tanorones A Inés ¿A Inés? No sé Lo hice bárbaro No sé si ya ganamos Ya está Ah, es verdad Ya ganamos nosotros Ah, te toca a vos ¿A quién? ¿A Darío o a Grego? Yo no jugué hace como dos años Pero si quieren me voy No pasa nada Grego, dale, dale Te toca ¿Grego? Vamos, Grego Tres canciones de rock nacional ya Eh, el salmón No No, no voy a decir Me gusta tus tacos Me puse nervioso No voy a decir esa canción Es la canción de Taquito Tango Feroz Tango Feroz Me gusta tu rivalidad Ayer conocí Ella me calientó Ay Dios mío Pará, estoy re perdiendo Yo pensé que iba a ganar Pará, pará Ya ganamos las chicas Ahora con Maggie No queda todavía Era tajo y después A ver Hoy a la noche en el cine ¿Qué puede pasar? Sí Ya dijimos Maggie A ver, a ver No me la hagas muy difícil Tres cosas que no haces en un auto Ya Eh, comer No como No tomo nada Y tampoco Mando mensajes Bien 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 Está igual Bien No, soy muy mentirosa con el auto No es mentira Yo no como Creo que sí Es mentirosa Pero no se puede discutir Así que no la ganamos Va, ¿no? Jefe Correcto Listo, Darí Fuerte Fuerte Uy, ya Me gustan los nombres Darí Tres apodos Para llamar a una novia allá Chuchi, Pepi Pepi No, Pepi Toti Yo nunca voy a ser tu novia Te aviso ¿Qué pasó? Chuchi ¿Era una novia o un perro? Era un perro, ¿no? Lo que dijo ¿Por qué me dices, jefe? Cuchi, tuchi, tuchi Toti, toti, cuchi ¿Por qué? ¿Está mal? ¿Está mal? Digo, es correcto ¡No! 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 Chicas están sacadas Amor, dicen Pero, 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 chuchi Depende, porque de pronto A él le gusta ser original O, por ejemplo, Bebu o Cositas Digo, depende de la persona Yo le digo chuchi Pero Toti es el mecánico de la vuelta en mi casa Yo le digo chuchi Toti, toti Últimas, tres consignas Se fue ahí, se fue ahí Se fue Grego Se fue ahí solo, Grego Últimas, tres consignas Eh, nada, estoy bien Joya, sigan tranquilos ustedes Grego, ¿te quedás? Es bárbaro Quiero que te quedes ¿Más ágil o chicanes? Feliz de los cuatro, me siento Maluma Olvidate Ya empezaron a tocarme, es raro esto Con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Vamos a los jefes Cerramos esta ronda Últimas, tres consignas Últimas, tres Últimas, tres Le toca a Ine Ine Gracias por decirme Ine ¿Está bien Ine? Gracias, sí Es que yo también soy Ines ¿En serio? Soy Laura Inés No, Inés, no Laura Inés Me siento que me estás retando A ver Tres frutas de color rojo ya Frutilla, ciruela, manzana ¿Y? Y es correcto La ciruela va a bajar un rojizo Y se fue de río también ¿La ciruela va o no? Y hay algunas ciruelas rojas Bueno, pará Un poco mentiroso Pero hubo muchas respuestas Un poco mentirosas Sí, sí, está bien Un poquito y un poquito Vamos para el cine Ya está Vamos a ver la película Vamos a ver el cine ¿Qué puede pasar? No saben lo que es la película Vamos a ver el cine Vamos a ver el cine Venga, venga Cuéntenos Vamos a ver el cine Vamos a ver el cine Vamos a ver el cine Que las amamos Quiero que liberarlos para que vayan al cine Quiero para vos abajo Porque estamos acá arriba No haciendo equilibrio Medio Y voy a ser sincero Laura No hacemos los locos Pero mirá Son las dos actrices increíbles Dos amigas y dos genias Un honor laburar con ellas De verdad Hermoso tenerlas acá en combate Que nos visiten Y va a estar buenísimo Y va a estar buenísimo A ver la peli Gracias Los esperamos a todos en el cine ¿Qué puede pasar? Es la última película de Emilio Dizzi Está Mirta Busnelli Está Osvaldo Santoro Luis Imbroski Grandes actores No se la pueden perder Se van a divertir Están estos dos chicos Que los van a hacer reír hasta la risa Hasta la risa Nos vamos a reír hasta la risa Hasta la muerte Hasta la infinito Hasta la muerte Claro ¿Qué dije hasta la risa chicos? Pásenlo Pásenle el take Eso es muy bueno La gente le da como No pero pará Darío está haciendo trampa Sigue parado ahí que mirón Para medir Es tremendo Si no me ponen la canción esta Ahí está Harry me ponen la canción Y yo Ahí está Es más mirá En cámara damos bárbaro Todos juntos Mirá Ahí está mirá Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí abrazo más alto Darío Gracias chicos Gracias 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 La oportunidad Sos una divina Te felicito La estás rompiendo Vos también Gracias Y eso gracias La gente le da una oportunidad A esta comedia nacional Qué buena onda Que estén haciendo cine Cine nacional Y como bien dicen ellos Es importante verla El primer fin de semana Aprovechando Hoy Mañana Que es fin de largo Para apoyar el cine Ves con toda la familia Vas con un novio Vas en No sé En grupo Solo De la manera que sea Te comes unos pochoclos Y disfrutas Y vas de levante Que te la ganás Eso es bueno Ahí está Alguien me hizo Me dijeron que salís de acá Y te vas al cine Sí Es real Con pochoclo Con todo Bien Gato ¿Usted tiene algo para darme? No porque Darío Sé que se quiere broncear Para el verano Dicen que garpa Entonces tengo un consejo Para todos los que quieren estar De ser un bronceado El chorcito cortito ¿Querés ir a una fiesta O a la pileta Y ya tener color? Estar bronceado Aunque no te vayas de vacaciones Tengo la solución Para tomar color Sin los riesgos De exponerte al sol Farma Protect Autobronceante Express Sin comprar un frasco entero Que es carísimo Viste que Darío Siempre como que cuida Un poco el mango Siempre Siempre te sobra Mirá Pero antes Le voy a pedir por favor A la tribuna Un minuto Porque quiero contarles algo A todos ustedes Especialmente a todas las mujeres Que están mirando combate Quiero preguntarles Si ya se hicieron Su mamografía anual Si tenés más de 40 Y no tenés cobertura médica Podés acercarte Entre el 22 y el 25 de octubre Al mamógrafo móvil Del ALSEC Que va a estar ubicado Acá en Canal 9 Dorrego y Conde Y realizar acá Tu mamografía Es totalmente gratuita Y es importante Que lo hagas Porque A ver Combate se está sumando A esta campaña De prevención temprana Hay que chequearse Hay que hacerse Los estudios necesarios Porque si A ver Tenés la desgracia De tener Esta enfermedad Es importante Captarla a tiempo Y si no Quedarte tranquila De que todo está bien Pero no dejes De hacértela Si tenés más de 40 Más aún Pero si Si son menor También hacétela Hay que chequearse Es importante Hacerse los estudios Acá te damos la posibilidad De hacerlo De manera gratuita Mirá Como todo cáncer El de mama Se puede prevenir Con hábitos saludables Después de los 40 Una mamografía anual Te puede salvar La vida Como bien dice Susana Ahí en el tape Que veíamos Todas las mujeres Del canal Nos sumamos a esta campaña Me encanta dedicarle Un minuto en combate Para esto De verdad La detección temprana Es muy importante Y se puede curar Vamos a todas las mujeres Que están padeciendo Esta enfermedad Y las que no Por favor A chequearse Es imprescindible Sacar turnos Si te querés hacer Esta mamografía gratis Acá en Canal 9 Tenés que llamar Al 4834 1500 Repito 4834 1500 A partir del 15 de octubre De lunes A viernes De 8 a 19 A partir del 15 O sea del lunes Que viene que feriado De 8 a 19 Te podés acercar Y la podés hacer Los cupos son limitados Así que anda sacando turno Ahora sí Muchas gracias Pero respeto a las tribunas A los equipos Sé que se acerca El momento más importante Del programa El momento de mayor tensión Y para eso Te cuento vos Que estás votando Que quedan los últimos 60 segundos para votar Último minuto Para votar Vos elegís Quién se queda En la competencia Vos de espacio 1 Si lo querés salvar a él Que está en pantalla Al 8 Vos de espacio 2 Si la querés salvar A Luana Vos de espacio Vos de espacio 3 Si la querés salvar A Lu Vos de espacio 4 Si la querés salvar A Pupi Vos de espacio 5 Si la querés salvar A Juli Vos de espacio 6 Si la querés salvar A Douglas Todo al 22-11 1 para el 8 2 para Luana 3 para Lu 4 para Pupi 5 para Juli 6 para Douglas El equipo rojo Tuvo que nominar A 6 personas Pero no fue el equipo Que nos nominó Tuvo que ser Mike Ya pidió disculpas En la manera Pero tuvo la responsabilidad De hacerlo Quiero ya No sé si tengo a Stefi Cerca Stefi Juli estaba muy triste Fue la que más vi quebrada Estuve charlando con ella Ella decía Yo no tengo una familia Con mucha plata Que me va a votar Entonces había mucho conflicto Por esto Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Sonó el gong Quiere decir que ya No se vota más Así llegaban a ser nominados Y esto pasaba Mirá Y en el equipo rojo La persona que ganó la inmunidad Va a elegir a los 6 nominados De su equipo de esta semana La persona inmunizada del equipo rojo es Mike Mirá cómo le da la remera Re mal Primer nominado el 8 Se las va a dar así nomás Ah, listo Tomá Ah, pero se las lanza en la cuarta Cuarto nominado del rojo Eh, Pupi Perdón, pero confío en que se va a quedar Porque la gente la ama Juli 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 ¿A quién le das la remera? A Dulis Me dolió para ellos Me molestó como me entregaste la remera a mí Cuando conmigo habíamos aclarado las cosas Habíamos aclarado las cosas Pero nunca así que estaba todo bien Sí, hablamos La cara y te lo digo siempre Y bueno Pero era para que me tires la remera Si te hagas la amiguita de Pupi Cuando después se están sacando mano entre sí Disculpa No, perdóname Pero no me hice la amiguita de Pupi A vos te tiré la remera Por lo que te merecé Pupi Por lo menos se va a poner el equipo ¿Sabés? Un besito Por lo menos como mejor Soy la tercera Tercera mejor después de ustedes dos ¿Sí? No, pero estoy diciendo Julio, va y Julio No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa si practicarían los juegos? En vez de no practicarlos Si terminaron perdiendo Seríamos por que ella Pero como no practicás Terminás perdiendo todos los duelos Entonces salimos nivel que ella ¿Qué duro ganaste? Y están llegando los sobres Dame Gracias Dani Tengo acá la primera persona salvada ¿Este es el más votado? Voy a arrancar por el primer más votado Vos estuviste votando toda la semana Y ahí veíamos la cobertura de Stefi Eso pasaba en Camarines Eso pasaba con May Que fue la indicada en elegir Vos a través de las redes sociales Contanos si estuviste de acuerdo o no Con la elección de May Una May que pidió disculpas por la manera Pero que se mantiene firme en su elección ¿No? Hace, hace, hace Hace señal que sí La primera persona salvada Lo hace con el 30,37% de los votos Y quien sigue en combate Defendiendo la camiseta roja Y esto va a traer cola es ¡Lochos! Se salva Lochos Sigue en combate Sigue en el equipo rojo Por lo menos una semana más Locho El más votado de la gente Y ahora me voy con el segundo más votado Se saca la remera nominado Y me voy con la persona A ver El segundo salvado lo hace Epa Con un porcentaje bastante más bajo que el 8 11,13% de los votos 11,13% de los votos ¿Será Luana? ¿Será Lu? ¿Será Pupi? ¿Será Juli? ¿O será Douglas? Con más del 11% de los votos La persona que sigue en la competencia Por lo menos una semana más Es ¡Lu! Lu sigue en combate Y no festeja Lu Lu hace como un festeja Ah, no festeja Lu No festeja Lu No festeja Lu Venga Tito por favor Gracias Benite Tengo aquí el último sobre Yo voy a explicar un poco Cómo es la dinámica Aquí Tengo el nombre De la última persona salvada Los tres que queden Se van a debatir en un juego físico Y las dos personas que pierdan Quedan automáticamente eliminadas La última persona salvada Se va a salvar por el juego Y va a depender de cada uno de ustedes Ahora sí voy a proceder a salvar al último A través de ustedes que estuvieron votando La gente decide en combate La gente decide el destino de cada uno de los equipos Y claro Yo dije los porcentajes en diferente orden Me hacen que espere Ah, hay un error Ah, hubo un error Hubo un error Ah, hubo un error Ah, pará, pará, pará Me están diciendo que hubo un error Bueno, si en Miss Mundo Si en Miss Universo hubo un error En combate también puede haber ¿Qué pasa Dani? Lu sacó un 11,13% Claro, y acá estoy viendo un porcentaje mayor Sí, le pedimos a Lu por favor Que se vuelva a poner en la fila Porque no fue salvada todavía por el porcentaje Este es el segundo Y acá tenemos el tercero Ah, o sea que se equivocaron con el sobre Tenemos el tercero Dani Bueno, son cosas que pueden pasar Repito, estamos A ver, esto demuestra Y hablando en serio Es un error Somos humanos Puede suceder Digo, no hay que castigar a nadie Te pido disculpas Lu Por lo que acaba de suceder A ver, esto demuestra que la votación Realmente se cierra En el momento que decimos que se cierra Y está el escribano Está la gente de producción anotando Está armando los sobres Para venir y traer los resultados Esto demuestra que Todo sucede al momento En que te lo contamos Ahora sí, me voy con entonces La segunda persona salvada Ya se viene Susana Roca Salvo Pero la persona que se salva Con el 22,34% de los votos Y le sigue al 8% Es Juli Juli sigue en combate Juli sigue en combate Por lo menos una semana más Y ahora sí Tengo el sobre con la última persona salvada Tengo el sobre con el último nombre Mientras festejan por Juli Le dan fuerza a Douglas Y las dejan a Lu A Pupi Y a Luana Más solas La última persona salvada Lo hace con el 18,47% De los votos Y quien sigue por lo menos Una semana más en combate Y se salva de jugar el juego físico Es Luana Luana sigue en combate Rebolea la camiseta de nominado Festeja con la tribuna Y May No, no Y mirá May Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué pasa May? No, no Me pone muy nerviosa esta situación ¿Te pone mal haber nominado a Douglas? Sí, sí Me pone mal en realidad todo Más allá de hoy lo hablé con los chicos Más allá de la diferencia y todo No está bueno No está bueno que pase esto De hecho todos siempre peleamos Para ganar la semana Para que esto no pase Pero no te castigues Digo, vos tuviste la responsabilidad La gente te votó Te inmunizó Y fuiste quien tuvo que elegir a los nominados Y bueno Sí, pero es terrible No puedo no culparme igual Bueno, pero no te eches culpas Son cosas que A ver También por ser el elegido de la gente Te expone a hacer estas cosas Y supongo que la gente confía en el criterio Tuyo o de quien decida Para elegir a los nominados Douglas, Pupi, Lu Los invito a darse vuelta Miren el juego que se les viene Jefe Se viene resistencia en anillas Correcto Y las anillas ya están colocadas Ya están en la pileta Eso quiere decir Que ustedes van a tener que resistir Y van a tener que aguantar Para mantenerse en combate Resistencia en anillas Jefe, lo invito por favor A que queden hasta el día de mañana Correcto Que se queden mañana las anillas ahí Porque mañana hay juego de eliminación ¿Qué pasa, Lu? Te veo venir, Lu Te veo llorar, te veo triste ¿Qué pasa? No, nada Me pone mal toda esta situación Está bueno que se vea Que me jodieron con los autovotos Que acá también votó gente normal Real Que son mi familia, mis amigos No tengo plata para ponerla en un teléfono Me duele porque obviamente me quiero quedar Pero también Hay un super jugador al lado nuestro Y prefiero no jugarlo Que se quede Douglas O sea, ¿no jugarlo? ¿Pero qué? ¿Vos desperdiciás la oportunidad de estar en combate? No, no es que Amo y agradezco un montón Pero estás diciendo que no jugás Pero sé que Douglas nos va a ganar igual Es hombre, tiene mucho más fuerza Pero hay gente Perdón, pero hay gente que votó para que te quedes Digo, me parece A ver, más allá de que sea más o menos Es una falta de respeto a quienes Gastaron peso por peso por peso Para elegirlos a ustedes a que se queden Entonces decir Abandono Ni siquiera lo juego Honestamente me parece una falta de respeto A quienes están votando por ustedes No, no falta de respeto No, yo lo agradezco Y obviamente O sea, me quiero quedar Creo que la gente Quiere ver que ustedes se defiendan en la cancha Digo, puede ser Que ustedes se vean con menos chances ante Douglas Pero eso no quiere decir que tengan que abandonar No, está bien Bueno, por ahí también es el momento Ahora, o sea, no es una linda situación Venimos hace dos semanas así Y me pone un poco triste todo esto No me quiero ir, obviamente Bueno, a ver Los invito a no tomar una decisión en caliente Y te miro vos también, Pupi Digo, no, no Piénselo Hasta mañana Mañana deciden si jugarlo o no Pero me parece una locura Me parece innecesario Creo que tipo Todos sabemos el lugar que tiene Douglas acá Y jugarlo ahora o mañana es lo mismo La verdad estamos recontraagradecidos Yo la verdad amo combate Pero él se lo merece más Bueno, hagamos algo Lo van a pensar Mañana deciden si jugarlo o no A ver Cualquier cosa puede pasar en combate Y hay que ver Si el jefe acepta que no lo juegue en Douglas ¿Y vos cómo te ves para mañana? Bueno Es horrible estar en esa situación de nominado Acá con mis compañeros Pero Ese juego Con las chicas Me vio con un poco de ventaja Por ser hombre Y tener un poco más de fuerza Perdón, voy a decir algo El juego ya estaba planteado Desde antes de saber Quienes se salvaban o no Es un juego que ya estaba planteado Por rutina Antes de saber los porcentajes No es que lo pusimos ahora Para Perdón Para que Douglas tenga ventaja O sea, fue un juego Y ya estaba Si quedan tres mujeres Iban las tres mujeres Si quedan un hombre y dos mujeres Era así Correcto ¿Lo vas a jugar mañana? Obvio que voy a jugar Listo Vamos a ver qué pasa con Lu Con Pupi Mañana Gran juego de eliminación Gracias por estar del otro lado Por habernos acompañado Estas cuatro horas Por votar por los chicos Insisto No es un reto Es que la gente los quiere ver jugar La gente elige verlos Elige poner combate Para que ustedes se defiendan En este gran camino A la final Tito, se te viene una charla importante Sí Nos vemos mañana A las cuatro de la tarde Y todos juntos Para decirles que esto es ¡Júmate! 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 ¡Júmate!